se tenía que decir. ¿Estás de acuerdo en la salida de Shanique Berman de la casa de los famosos? Dice la encuesta de hoy, más de dos mil quinientos votos. Sí, me cae muy mal, dice el sesenta y tres por ciento. Debió salir Gala, dice el veinte por ciento. Y ay, pobre Shanique, dice el diecisiete por ciento. Les cae mal. Les cae en el río. Exacto. En el río. Y vamos a ver por qué. A ver, hoy en la mañana, este Andrea Legarreta, en el programa hoy, pues le dio durísimo a Shanique a pesar de que Shanique pertenece al equipo de hoy. Pero lo dijo muy bien. El problema de Shanique es que se mostró traicionera, doble cara y se victimizaba. O sea, tres cosas que no combinan. Tres cosas que no hacen mash, ¿no? No hay manera de que las tres cosas tengan sentido. Y entonces ayer, Shanique Berman nos demostró una vez más que no supo comportarse porque creo yo que a lo largo de su historia laboral la hemos visto que no se sabe comportar. Ahora que la vimos dentro de una casa, no lo hizo. ¿A qué me refiero? Esta contradicción constante de te quiero, pero te incomodo. Te adoro con todo mi corazón, pero hablo a tus espaldas. Te amo, pero te hago unas preguntas que te pueden doler y te pueden perjudicar laboralmente. Es decir, todo el tiempo jugaba en esos dos mundos y terminó y terminaron por tragársela. terminaron por destruirle la reputación que llegó a conseguir en la primera semana, porque para sorpresa de muchos, la primera semana se convirtió en un personaje como llamativo, hasta cierto punto querido. No, muy querida. La primera semana era muy querida. en la primera encuesta que estuvo nominada estaba hasta arriba. Pues es como cuando pruebas un pastel y al principio que está muy dulce y al principio dices que rico wow, y cuando dan la segunda cucharada dices ay esto ya es demasiado, no? Pues ojalá hubiera sido puro dulce porque también le metí amargo. Sí, y muy amargo. Muy amargo. Y lo que pasó ayer fue terrible. O sea, a mí me parece esta parte de que le dice a Mario Besares que Mario la confronta y Mario le dice este no te veo feliz, este te la te la pasas como medio deprimida, medio dormida, para, 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 para. Mario se lo dijo en su cara. Mario nunca le dijo te quiero, Charnik, nunca le dijo eres mi adoración como ella se los decía. Y entonces ella agarró las manos y le dijo te quiero, te quiero. Y entonces cuando la expulsan, cuando se enlaza, le grita te odio, te odio. Tres toritos después, pero también dijo ya en la gala, o sea, en la posgala donde está Mauricio Garza y el borrego y que sí lo puso, o sea, que Mario puso a Paco, a Costale. Prácticamente lo está lo culpando el asesinato de Paco, hace dos días, tres días, esta semana tocaron el tema ella y Mario y ella le dijo yo sí te creo, Mario. Es que tantos años que nos lo han metido como diciendo los medios que lo llegamos a creer, pero yo sí te creo, Mario. Entonces, si no hubiera salido anoche, hoy le seguiría creyendo o ya no. Es que ese es el punto, o sea, ¿cuál es tu verdadera opinión, Chanik? O sea, ¿crees o no crees? ¿Lo quieres o lo odias? Ahora, esto va a traer consecuencias. Acaban de entrevistar a Brenda, la esposa de Mario, acaba de ser entrevistada por medios regiomontanos y lo acaba de decir claramente, Chanik Berman va a ser demandada por la familia de Sares, por sus declaraciones en la posgala, en donde ella dijo que Mario había puesto a Paco Stanley. Entonces, Chanik Berman ya tiene algo seguro, es que va a ser demandada. No, y una depresión posparto cuando se entere todo lo que dijeron de ella en el cuarto al que tanto adoraba y al que siempre quiso pertenecer que es el cuarto tierra. Tan es así que ni siquiera sabía en qué equipo estaba. Exacto. Le dice el cuarto agua cuando se llama el cuarto mar. Y ahí hay un letrero que dice cuarto mar. Nunca le interesó integrarse ni pertenecer, ella siempre quiso ser del cuarto tierra, pero o digo yo, ahí es donde la estaban traicionando. Claro, y ese es el asunto que se va a dar de topes en la pared cuando le pasen las burlas de Adrián Marcelo hacia su hijo muerto. Ajá. Cuando el propio Adrián Marcelo en un momento en el vestidor dice estarla manipulando y haciendo lo que él quiere con Chanik Berman. Pero no, Marcel, también Mariana. Ajá. Gomita en algún momento. Ricardo. Exacto. Todos hablaban mal porque ayer el marido le decía te traicionó a Aras de la Torre. No, yo no estoy de acuerdo que Aras de la Torre no, porque sí la nominó efectivamente y sí había acordado. Yo los vi cuando acordaron de ida y vuelta que no se iban a nominar y al final Aras lo hizo. Eso sí es verdad, pero tanto como traición, la traición me parece que viene de Adrián Marcelo a quien ella tiene en un pedestal. Sí, porque a la edad, aunque es de su equipo de trabajo en hoy, pues no le tenía tanto cariño como Adrián Marcelo. Exacto. Y le decía ayer Wendy Guevara en sus historias de Instagram, le dice puñetona, puñetona, cuando te enseñen lo que lo que y así Adrián Marcelo te vas a ir para atrás. Deja de defenderlo, ¿no? Ahora alguien me decía Adrián Marcelo a través de la psicología es un hombre que estudió psicología y que es un hombre muy inteligente y muy manipulador. De alguna manera como que estudió a cada uno de sus compañeros y en el caso específicamente de Sharnik Berman pareciera, pareciera que la estudió de tal manera que llenó el hueco del hijo. Ok. Ajá. Pues por ahí viene una manipulación más fuerte de lo que nos imaginamos. No sé. Claro, Sharnik Berman pues tendría que haber logrado discernir en dónde estaba, qué estaba haciendo, por qué, pero Sharnik Berman siento que no tiene esa capacidad. Me parece que ayer cuando la entrevistaban en la posgala parecía una niña de cinco años. Así pareció, pareció toda la temporada. Bueno, las dos semanas que estuvo. Que hacía reacción a una chamaquita, te contesta una cosa, luego te dice otra. ¿Y por qué? Porque su cerebro no está desarrollado. Pero hasta habla como niña chiquita, ¿no? Ajá. No, Galín, pues el problema fue como... Soy yo, el problema soy yo. Muy muy compungida, como con una edad que no tiene. Una niña berrinchuda, es una niña berrinchuda, ¿no? Este, ahora Marco Antonio Regil ya la anda buscando y en la mañana subió eso. ¿No han visto el Sharnik Berman? Gracias, gracias. Aquí anda en Radio Fórmula, ¿ya llegó Sharnik Berman o todavía no ha llegado? No, la ando buscando. La ando buscando. Tengo, tengo un, no es un pollito que comerme porque soy vegano, pero, ¿dónde anda? ¿No ha llegado Sharnik? ¿No han visto a Sharnik Berman? ¿No? Dile que la ando buscando, Ricky. Sí. ¿Brián, no has visto a Sharnik? Dile que la ando buscando, por favor. ¿Dónde? ¿Dónde anda Sharnik? ¿No ha llegado Sharnik? ¿Dónde anda Sharnik Berman? ¿Dónde? ¿No han visto a Sharnik Berman? ¿No? No, díganle que la ando buscando, por favor. Ahí la buscamos. Sí, que ya salió de la casa de los famosos, quiero ver que andaba hablando de mí. ¿No? Ah, es que a las 11.30, aquí está, mira, dice Sharnik Berman en fórmula a las 11.30. Uy, voy a hacer guardia aquí personal para ganar. ¿Ya la vieron? ¿Ya vieron a Sharnik? ¿Dónde anda? ¿Ya llegó? No, no ha llegado. ¿Qué tal? Yo también quiero ver. Porque lo que dijo de él fue muy delicado, porque se metió también con el recuerdo de su mamá, porque hablaba de haber tenido una relación extraña que llegó a una confusión, ¿no? Una relación amorosa. Ajá, exactamente. En pocas palabras. Entonces, bueno, pues le tendrá que también rendir cuentas a Marco Antonio Regil, a mucha gente del medio. Se le va a tener que arrodillar a muchos. Y sí. Oye, y luego Arad de la Torre, a ver, esta parte generó mucho ruido. Yo ayer casi no escribo en la verdad, en X. No, no me encanta escribir, no se me hace la plataforma más padre para conversar, honestamente. Y entonces, y como tenemos tantas plataformas nosotros que dices, bueno, pues ahí es la que en la que menos estoy. Pero ayer se me ocurrió escribir un tuit, porque yo creo que lo que sucedió con Arad de la Torre ayer, a mí me parece un acto de cobardía y me parece un acto que no debió suceder. Esta parte del posicionamiento en donde él decide de contestarle a los que lo están queriendo sacar de la casa, no tengo palabras, no tengo nada que decir, no tengo nada que decir, no tengo palabras. Y entonces, yo digo, a ver, ¿estás consciente que este es un programa de televisión y este es un programa donde necesitamos palabras, donde los silencios no aplican? Porque la gente se me fue en redes sociales, en X, se me fueron a la yugular, me han dicho hasta de lo que me voy a morir mañana, con el argumento de que él se vio muy bien, que porque él estaba en su derecho y que porque fue muy elegante. A ver, la casa de los famosos no es la casa de la elegancia, para empezar. La casa de los famosos y los posicionamientos están hechos para expresarse. El silencio en la tele, en la radio o en internet son los peores pecados que se pueden cometer. Tú no puedes venir aquí, yo no te puedo decir aquí, ah, no tengo palabras. ¿Qué opinas de esto? No, no tengo opinión. Exacto. Oye, ¿qué opinas, producer, de la salida de Channing Guerman? No tengo una opinión. ¿Para qué? chingados vienes aquí, estás de acuerdo, ¿no? O sea, no tenemos entonces nada que hacer. Y entonces, la gente, a ver, eso se aplica en la vida real, este show, show business. Parece ser el micrófono y él trae uno bien puesto ahí todas las 24 horas. Y en Telemundo, en Telemundo no les permitían quedarse callados. Esa es una orden de la producción. Aquí lo que pasa es que Galilea todavía está titubeante. Siento que los compromisos que tiene Galilea en este caso, por ejemplo, es su compañero de hoy. Siento que ella dice, ¿cómo lo voy a obligar a hablar? Pues tienes que, porque entonces, ¿para qué te rentaste como la conductora de este formato? Tienes que y que soporte y ni modo. Entonces, esto no es la vida real. A lo mejor en la vida real aplica, no quiero hablar, me doy la media vuelta y me voy. Esto no es la vida real. Eso es un show de televisión. Pero aparte son actores, están acostumbrados a improvisar, a ser buenos, a ser malos, a ser villanos. ¿Qué esconde? Y algo, acuérdate, algún personaje que hayas hecho. Algo, búrlate, sé sarcástico, haz lo que tengas que hacer. Eso es lo que le faltará de la torre, ser sarcástico, ser más perro, más. Sí. Ha estado como demasiado con contenido. Está contenido porque en realidad su forma de ser es otra, ¿no? Este, ah, y luego había alguien que me escribió y me puso, ¿cuánto te pagan por hablar mal de Arad de la Torre? No, no me pagan nada. No diga, que no digan tonterías, no me pagan nada. Lo que pasa es que la personalidad de Arad la conocemos. Ahora, esta casa es tan particular lo que estamos viviendo que hoy las redes aman Arad de la Torre, pero yo no te aseguro que en una semana pase lo mismo. Es lo que pasó con Shannick. Exacto, todo está cambiando. ¿Qué va a pasar el día que realmente despierte el verdadero Arad de la Torre? A ver si lo siguen queriendo. A ver si lo siguen considerando el caballero de la casa. Lo que pasa es que en este momento el odio es más grande hacia el cuarto tierra. Entonces, ante la opinión, pareciera que en Mar son unas palomas blancas y bondadosas, ¿no? Pero en realidad lo que sucede es que el otro está tan grande el, ¿cómo se llama? El odio que opaca a Mar, ¿no? Yo creo que cuando se decidan a nominar al cuarto tierra a los que nominen van a salir. Sí. Si es que no lo salva el líder. Sí. Y hoy es noche del líder, a ver quién queda. Exacto, porque si ahora queda de líder uno de Mar, ¿no? Pues va a haber, va a haber problemas para tierra, definitivamente. Este, van contra, bueno. Ahí está, Alexito, estamos queriendo mucho barato. Sí, en este momento. Hablemos de este momento, este preciso momento, dos de la tarde con cinco minutos lo quieren. Veamos qué pasa. Lo mismo me decía antes Shanik Berman hace una semana, aquí en este programa todo el mundo decía, es que Shanik es lo máximo, la amo. De hecho, yo tenía dudas ayer con Shanik, dije, pues hay, bueno, el beneficio de la duda, pero después de que dijo lo que dijo, cuando salió, dije, ay, no, qué bueno que salió. Y es que ahorita en esta casa nos están volviendo bipolares a la audiencia, la audiencia no nos estamos. Nos estamos volviendo bipolares todos. Sí. Un día pensamos una cosa, un día amamos a alguien y al otro día lo odiamos contra el corazón. Y lo cancelamos y rompemos sus fotos, como dicen, y sus discos. Y el zapago, la veladora que les tenía prendida. Y entonces, mira, por ejemplo, Ricardo Peralta es un personaje en este momento muy repudiado. Muy. Pero él es que entró, él si no ha tenido. No, él no ha tenido buenos momentos. Ayer había un evento de Karime y en el evento de Karime le gritaron ulero, lentejo, lentejo, le gritaban, te lo juro. Patas verdes le dicen ahora. Ah, sí, por el look de ayer. Le gritaban horrible, cosas espantosas. Y en este momento es de los personajes menos queridos que han entrado a la casa de los famosos México y de Telemundo en este momento. Igual un día algo pasa. Quedan muchas semanas. Esto es hasta octubre. ¿Cómo se van a sostener los que están odiados? Vamos a ver si se sostienen en ese momento, en ese, en ese mood o los que están muy queridos lograrán. Yo, por ejemplo, siento que Karime es la más equilibrada de todos, ¿no? Va muy bien. Brigitte va muy bien, ¿no? Pero de allí en fuera los demás, yo los veo a todos entre aguas, aguas turbulentas y aguas tranquilas. No los veo en un, en un punto medio como a Karime. Karime está en punto medio. Sí, está en un punto medio. Sí, por eso te digo, ellas dos, por eso, ellas dos, que te decía, ellas dos son, dos son las que tienen ahorita las personalidades que van bien. De ahí, de ellas dos, los demás, siento que no. Siento que van, están entre una y otra. Siento que no van a poder sostener sus personalidades. Mariana Echeverría hoy está contenida, pero va a explotar. Y creo que lo mismo le va a pasar a Arad de la Torre. Y a este señor que tenemos en la pantalla. Ricardo Peralta. Ricardo Peralta. Gala Montes, Gala Montes, este fin de semana su mamá, la sargento Matute, se fue a mandarle mensaje en un helicóptero. Porque la metichona de Verónica Gallardo la llevó. Ganas de figurar de Verónica Gallardo, la verdad. O de su representante. Y de su representante, porque nada tenía que ver Verónica Gallardo en esta historia, pero ahí va de metiche, ¿no? Porque a ver, si Gala Montes se la ha pasado diciendo que su mamá es tóxica, que su mamá no sé qué, que ahorita está deprimida por culpa de su mamá, y resulta que se la llevas como por, como para qué, ¿no? No le veo mucho sentido. Ahora, Gala también está despertando. Yo anoche la escuché con una serie de groserías que decía, decía una grosería por segundo, y está despertando en esta parte de Brava, esa mujer muy pasiva, muy dormida, como dijeron por ahí que se la pasaba. ¿Cómo crees que va a seguir? Pues ojalá que despierten todos y que exploten todos, eso es lo que queremos, está muy pasivo todo. Fíjate, si está muy pasivo, la casa está intrigosa, tóxica, el ambiente malvibroso, ahora que exploten todos, no puede. pues que tienes, se va a volver peor que la de Maripilli, la de Maripilli, la de Maripilli fue la más tóxica de todas las que ha habido, ¿no? Eran gritos todo el tiempo, eran insultos todo el tiempo, hasta demandas iba a haber, ¿no? Sí, todavía no llegan a ese grado, porque acuérdate que Maripilli y Aleska era bueno. Y aquí ya hay una demanda de por medio para Shanique Berman, Brenda lo acaba de decir y no creo que se vaya a quedar en un dicho, yo siento que se va a volver un hecho, la van a demandar, porque lo que dijo, fíjense nada más ayer, cuánta expectativa había, cuánta audiencia estaba viendo la casa de los famosos y en esa gran audiencia la señora Shanique Berman se atrevió a decir lo que dijo de Mario Bésares. El impacto es muy duro, no lo dijo en el 24-7 cuando nadie la estaba, no lo dijo en un momento muy climático. Donde lo haya dicho, las palabras trascienden. Te he puesto que es nota en todos los portales y en todos los diarios en todos lados. Pero aparte él no le explicó, o sea, él le dijo no seamos necios, la justicia ya habló. Pero parecía que ella le había creído, es lo que te digo, pues hace dos días le jugó al juego de que, ay sí, pues es que tantos años que nos lo han machacado que yo pensaba que eras culpable, pero no, yo sí te creo, Marito. Pues qué hipócrita entonces. Sale y lo agarra, pues sí, qué hipócrita y qué intrigosa y qué víbora. Y sale y entonces le da con todo, pero pues al parecer va a tener consecuencias y no creo que se queden así a medias porque Mario y Brenda están acostumbrados a pelear, a los medios, a los juzgados, perdón, pero yo no sé si el pedir perdón va a ser suficiente. No, no creo, no creo. Porque acuérdate que si bien se le dice no puedes seguir, o sea, en la vida tú no puedes estar cometiendo tantos errores, gritar, insultar y luego ir pidiendo perdón por la vida. Mira, Marco Antonio Regil le va a pedir perdón, van a hacer un video y se van a perdonar. Sí, porque Marco es ligerito. Aquí el video que subió Marco está en tono de sensación. De broma. De broma. Y son compañeros. Y son compañeros. De radioforma. Habrá algún director que les va a decir, hey, apacíguense. ¿A quién más atacó? A Fernando Colunga. A Fernando Colunga ni la va a pelar, obviamente. Adela Noriega tampoco. Adela Noriega, pues menos. Ni la topa, ni la topa. Pero Brenda y Mario sí. Pero Brenda y Mario sí. Sí, porque aparte lo que dijo está cinco veces más fuerte. Porque aparte aquí hay una cosa muy importante que tenemos que entender. Mario Besares está tratando de recuperar una carrera y Channing Berman le está tratando de poner una piedrota en el camino. Entonces, ¿qué va a hacer la familia Besares? Pues, ni modo. Quita la piedra a fregadasos, ¿no? Y a pilletazos. Le va a costar a Channing Berman abrir la boca así. La Trevi, o por lo menos le van a decir o te callas, como hizo la Trevi con Alicia Machado, que le dijo o te callas o te demando. Y es de las pocas veces que Alicia Machado se ha callado. Ha tenido que recular. Bueno, vamos a empezar de lo más ligerito a lo más fuerte, ¿te parece? De lo particular a lo general, lo que le gusta. Exacto. Vamos a empezar con Poncho de Nigris. Con Poncho de Nigris que le tumbaron su cuenta de TikTok. Pues, particularmente en los últimos días se ha manifestado en contra de Agustín, en contra de Adrián Marcelo, ¿no? Y entonces, él publica el siguiente mensaje que estamos viendo que dice... ¿Qué dice Poncho de Nigris? Poncho de Nigris, me tumbaron mi cuenta de TikTok por apoyar a Mar, a Mar, o sea, a Tierra, a Mar. ¿Quién sería? Tendrán gente que apoya al Team Mierdilas, aquí puro Mar, y los vamos a llevar hasta la final a Mario, a Karime, a Arad, a Brigitte, y si se puede, a Gala, que es una guerrera. ¿Quién se apunta? Oye, yo pensaría que Poncho se identificaría con el equipo Tierra, ¿no? Pues ya ves que es como similar al del Infierno. No, porque es una copia barata. O sea, si partimos desde ahí, el equipo Tierra es la caricatura del Team Infierno, ¿no? Bueno, Wendy sería la lobita. Ajá, que le faltan años luz. Le faltan inteligencia. Exacto. Que bueno, también ayer lo comentábamos. Wendy no es como que llegó por estratega, sino que llegó por su carisma. Sí, o sea, realmente Wendy Guevara ni a ella misma le queda claro por qué ganó. Ni sabía por quién votaba ni mucho menos. Ahora se da ínfulas de Bella Aldama y ahí ya anda con ínfulas por la vida de yo soy la ganadora y yo sé el juego. No, Wendy, no vamos a mentir por convivir, Wendy, no sabías ni que estabas jugando realmente. Ella la tercera semana pensaba que iba a salir. El Poncho sería... Ah, pues Adrián Marcelo. No, no, el Poncho sería el... Ah, bueno, sí. Sí, ¿no? Este, Adrián Marcelo que es este, el regiomontano, el clasista, el pendejo. Ay, perdón, ese. Ese sería el Poncho. Ese sería, ¿no? ¿Y Sergio? Pues es que... Es una combinación entre Mariana y Potro. Pues sí, porque según ellos juegan con sus estrategias. Ayer ni me acordaba que existía el Potro. Sí, hay varios. Existe, ¿verdad? Hay varios. Ayer supimos que estaba Ricardo, nos recordamos que estaba Ricardo porque gracias a él empezó el pleito. Exacto. ¿Quién sería Pio Quijano? Que también era parte del Team Infierno. Pio Quijano, pues es que ¿quién más está? Y Emilio. No, pues no. No, ¿verdad? No. Pero están tratando de emular, ¿no? Están tratando de parecerse y de poder tener un poco de éxito del que tuvo el Team Infierno que definitiva, definitivamente fue una temporada interesante, fue una temporada divertida, fue una temporada que sí hubo por ahí intrigas, pero no se compara con la intriga que hubo en Telemundo y mucho menos con lo que vivimos anoche. Y los enfrentamientos de que se vivieron anoche porque ni el de Excelsa estuvo así de feo y de fuerte. No, 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 no llegaron nunca a ese nivel. Bueno, a Poncho de Nigris le quitan su cuenta de TikTok y él cree que viene el golpe del Team Tierra. Del fandom de Tierra. Del fandom de Tierra, de los aliados de Tierra, pero el caso es que Poncho que tenía una súper cuenta de TikTok, obviamente que creció muchísimo con el Team Infierno, pues ya no lo atiene. Va. Bueno, por otro lado, a Galilea Montijo, a Galilea Montijo, una prima, una prima de esas que te caen gordas, no, de esas, de esas primas desagradables, no. En el caso de Galilea tiene una prima que se llama Chamonix. Ajá. Ajá. Exacto. La prima incómoda. La prima incómoda. La prima chismosa, mitotera y comecuando ahí. Que no tiene ni la belleza de Chamonix. De Galilea. Ni la riqueza. Ni el dinero. Ni la fama, ni el carisma. No, pues no. No tiene nada. Todo se lo llevó Galilea en esa familia. Todo se lo llevó Galilea y pues por eso le tira la mayor provocación. Y entonces la prima de Galilea siempre le está tirando. Siempre le está tirando a Galilea. Ajá. Esto es como las hermanastras de la Cenicienta. Ándale, si se parece. Si se parece. Si se parece, claro. Bueno, total de que siempre tiene una actitud espantosa hacia hacia Galilea. Cada que puede le tira, cada que puede le inventa algo. Y ahora dice que Galilea Montijo este mandó a hacer a un lado a Diego de Érice, ¿no? Que Diego de Érice se quedó a un lado justamente porque Galilea se quejó para que no le hiciera sombra. Eso es lo que dice la prima, ¿no? Ahora, a lo que yo digo, a ver, el formato en sí de la Casa de los Famosos debe tener un solo conductor principal, ¿no? En Telemundo, por querer imponer a Jimena, por quererla poner ahí como importante, ¿no? Le restan al principal. Le han restado al principal, pero realmente este formato siempre tenía a una conductora y el conductor, el otro conductor siempre estaba con las menciones, con las reacciones de la gente, pero no con ella al lado. El trabajo sucio, digamos. Sí, no con ella al lado. No. No eran dos conductores. ¿por qué en la primera temporada a Galilea le pusieron a Diego de Érice ahí a un ladito? No sé, yo nunca entendí, no sé si porque Galilea se sentía un poco insegura y a lo mejor dijo. Porque en Estados Unidos ya lo habían hecho así con dos. Ajá, por Jimena, que ahí estaba siempre de chicle, ¿no? Con este Sandarti o con Nacho. Ajá. Entonces, yo creo que Galilea pues es la conductora de las más importantes que tiene Televisa y por supuesto que tendría que estar sola. O sea, a mí me parece que eso es lo correcto y creo que si ella lo llegó a pedir me parece lo justo. Porque aparte, Diego está toda la semana. O sea, Diego está lunes, martes, jueves, viernes. Pero yo sí agradezco que esté sola, ¿eh? Cuando estaba con Diego era como que, ay, a ver ya a qué hora le va a querer arrebatar la palabra. La palabra. Exacto. Déjala lucirse pues si ella es la principal. Y ella solo está los miércoles. A nivel de conducción está más tiempo, Diego, que ella. Ella solo está los miércoles y los domingos. Los días estelares. Sí, los días de nominación y los días de expulsión. Que eso siempre también fue una característica del formato cuando era de la micha y cuando era esta Verónica Castro. Y Bros. Y Bros. Ajá. O sea, que estaban esos días, esos dos días eran los importantes, ¿no? Entonces, eso es lo que dice la prima incómoda de Gali. La hermanastra de la bruja de la primastra de Cenicienta. Bueno, que no me acuerdo ni cómo se llamaba. Nunca fui fan de ese cuento. Oye, y luego, a ver, vamos con Shanick Berman. A ver, les digo que estamos yendo de menos a más. Ahorita vamos a ese tema. Ahorita vamos a la truculencia, a los gritos, ¿no? Al desprecio, a lo que nos toca hoy, ¿no? Ajá. Vamos con Shanick y Brenda. Resulta que Brenda, este, pues ayer sí declaró de que pensaban demandar a Shanick Berman y que Shanick tenía que ofrecer una disculpa pública por esos comentarios tan hirientes que mandó a Mario Besares, refiriéndose a que Mario Besares sí había puesto a Paco Stanley para que le dieran traca, ¿no? Y entonces, esta Brenda, pues estaba muy molesta desde Monterrey, la entrevistaron y Brenda estaba furiosa y en la noche cuando a Shanick Berman le toca aparecer en la, en la gala de la Casa de los Famosos, pues, Shanick Berman pide perdón, o sea, abre diciendo quiero ofrecerle una disculpa a Mario porque y entonces ya le está pidiendo perdón y a toda la familia. Ajá, exactamente y hasta Karime y que no, que lo que pasa es que ya salió como perra, así dijo, salió como perra brava y mordió al primero que se le ocurrió. Ajá. Hazme el favor, esa es su justificación, ¿eh? Y entonces todos dijimos, bueno, pues ya. Ya, ahí para la bronca. Ahí va a parar la bronca. Ajá. Pero no tardaron no sé cuántos minutos. Le pusieron un video de Mario diciendo no sé qué, que ni la está ofendiendo. No, 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 porque nunca la ha ofendido. No, no, no. O sea, a Mario no le caía bien Shanick, lo dijo desde el día uno, ¿no? Pero se lo decía, yo voté por ti. Ajá, y no me gusta como hablas, mamacita chula. Ay, mamacita chula, no me gusta como hablas. Se lo decía. Ajá. O sea, nunca fue por la espalda. No. El mismo Arat se lo decía, te estás pasando de las rayas, te estás extralimitando Shanick. No me está gustando cómo estás en la casa. No me gusta, ¿no? O sea, eres mi compañera y lo que quieras, pero no me está gustando. Igual Mario, ¿no? Y entonces yo no, yo no creo que ninguno de los dos fue doble cara con Shanick Berman. Creo que fueron frontales, ¿no? Claro, pues si no te gusta la forma de ser, pues ni modo, pues qué haces, ¿no? No le gustaba. Y entonces, pues no tardó Shanick Berman, ¿cuántos minutos habrá tardado para decir que es un hipócrita y que guácala de perro? Que te gustó cinco minutos. Ajá. O sea, dices tú, le acabas de pedir perdón. Es que eso fue después de que le mostraron los videos de Adrián Marcelo destruyéndola casi casi, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy usando esta tonta y habló de su hijo y todo. Entonces ya como que se le cayó la cara y la careta que tenía y dijo, bueno, ya este maldito no sé qué. Y entonces, pero al otro peor, a Mario. O sea, menos, menos lo quiero o algo así dijo, ¿no? Sí, guácala de perro. Guácala. Ajá. Pero ¿por qué? ¿Por qué? Porque se sentía como traicionada por los dos. Es que en serio, a ver, yo lo escribí ayer en X, Shanick Berman, que ando escribiendo muy empoderado en X, y dice, ay, yo no sé por dónde agarré tanto empoderamiento, pero ahí agarré empoderamiento. Y ando escribiendo cada cosa. Ahorita te cuento una cosa que le escribí al de Ventaneando. Este, pero a ver, yo lo escribí. O sea, esta mujer siempre ha tenido distorsión de la realidad todo el tiempo. O sea, esto no es nuevo. pero Shanick Berman desde que nació tiene la realidad distorsionada. Ajá. ¿No? Entonces ahorita en la mañana ya le volvió a pedir perdón a Mario y a su familia. Ajá. No sé si le dijeron, te van a demandar, te quieren en el bote, aguas. Sí. Pídeles perdón. Ya volvió a pedir perdón. Ya este mar, ya siente que, pues que la regó, ¿no? Pues ya se dio cuenta, supongo que anoche Jorgito y su hija le dijeron, mamá, la estás. Claro. Entonces en la mañana ya arrepentida y llorando y muy, muy, muy confundida mi Shanick pidió perdón. Te cuento antes de pasar a la pelea y dónde inicia este colapso de la Casa de los Famosos que ayer en X Ricardo Manjarres, conductor de Ventaneando, publica un mensaje donde él dice que a él le extraña por qué la gente puede, por qué algunos pueden criticar el físico de una persona en este caso cuando se le criticó a una cantante porque se indignó con ciertas personas. Pero en las redes sociales todo mundo puede hablar del peso y de la figura de otras. Un poco justificando a Ventaneando y diciendo que si Ventaneando había hablado mal de Yuridia, de su peso. Sí. ¿Por qué no nos indignamos porque los usuarios en las redes sociales hagan lo mismo? ¿Cuántos seguidores tienen pero y Ventaneando? Y entonces yo le respondí porque te digo que ando bravo. Ajá. Ando bravo, no se dijo que no me han vacunado. Entonces ando medio bravo y entonces le dije a ver, porque los usuarios primero que nada muchos usuarios son anónimos. Claro. Para empezar, tienen una silueta de foto de perfil. Ni siquiera tienen nombre y apellido. Tienen Susanita 4520 guión bajo. No sabemos quién es Susanita 40 guión bajo desde ahí. Y segundo, o sea, cómo intentas justificar lo que le han hecho a Yuridia durante años en Ventaneando. O sea, que Ventaneando tiene un espacio en televisión abierta. no es lo mismo. No lo puedes comparar, ¿no? O sea, si quieres barbear a Pati Chapoy, pues llévale flores, llévale una manzana como a las maestras en la escuela. Pero pues si a Chapoy hasta ya pidió disculpas o forzadas o como quieras, pero las pidió, pues quiere figurar. Se dice en la universidad del espectáculo, la universidad de la farándula y entonces en las universidades no discriminan a las personas por su físico. En las universidades dan críticas con sustentos, con palabras, con inteligencia y entienden el cambio generacional que se está viviendo, ¿no? Y que hoy no debería de ser tema porque, a ver, y lo que yo le dije es pues todos están mal incluyendo Ventaneando porque el físico no tendría que ser tema ni en Ventaneando ni en las redes sociales. Pero esta frase de por qué algunos sí y por qué algunos no. ¿Y te contesta? No. No, pues no. No, no me ha contestado. No me ha contestado. Pero yo ahora se lo digo en esta cámara y en este micrófono, Ricardo Manjarres, te lo digo. Te ves mal. O sea, te ves igual de mal, barbero y de arrastrado que el cargabolsas de Ernesto Hernández, ¿no? Pues sí. Igualito. Así de mal como se veía y de tarado. Te estás viendo al poner un comentario así que, por supuesto, lo que han hecho contra Yuridia es ofensivo. Por supuesto que sí. Todos los sabemos, ¿no? Pero aparte no se compara el alcance que tiene Ventaneando al alcance que tiene un usuario en las redes sociales. No, claro que no, porque tienen 120 seguidores, cinco seguidores, ¿no? Y ventaneando. Y no tienen un nombre y apellido, ¿no? No son líderes de opinión como Pati Chapoy. A Pati Chapoy la han puesto como líder, ¿no? En revistas. Ay, la líder del año de no sé qué. Pues si nuestra líder es gordofóbica, no, pues estamos fritos. Estamos fritos, estamos acabados. Entonces, muy mal, muy mal mensaje. Se lo dije en las redes sociales y hoy se lo digo aquí. Tu mensaje y tu pregunta, yo de verdad creo que debería ser de vergüenza y borrarlo. Bórralo. Es vergonzoso lo que escribiste ayer. Punto. Pásenme una croqueta que ando muy perro hoy. A ver, Jesús, ¿qué dice la gente? Dice Elvia Corte, nos manda un super chat bonito para aligerar el tema. Happy birthday, Tomasito. Que cumpleaños de Tomasito. Jorge Carvajal dijo cosas muy gruesas de este personaje. Yo no lo conozco de esos guapos. De Adrián Marcelo. De Adrián Marcelo. Sí. Ok. Muchas gracias, mi Elvia. Dice por aquí felicidades a Tomasito. Dice Guadalupe Júber Alex y produce Adrián Marcelo. Ya se pasó, no nos representa a los psicólogos. Ok. Jorge González dice Emilio es sián, claro, pues el halcón, el halcón. El halcón, el chismoso. Claro, tienes toda la razón, Jorge. Claro que sí. Tú muy bien. Rocío Hernández dice happy birthday, happy late birthday, Alexito, y happy birthday, Tomasín. Ay, muchas gracias, Rocío. Muchas gracias, Rocío. Estamos festejando Tomasito sus nueve años. Nomás que está dormido Tomasito, si no, si lo poníamos en la noche. No, y se pone de malas. Se pone bravo. Se pone bravo si lo despertamos. no, 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 está en su horita de las dos horas de relajo, de relax. Bueno, y entonces hoy anoche termina la prueba de líder que terminó no al aire, terminó en VIX porque no les dio tiempo y el líder de la semana es Adrián Marcelo en la casa de los famosos. Eso significa que no puede ser nominado. Eso significa que él va a salvar a una persona si defiende su liderazgo y lo sostiene, va a salvar a uno de los nominados y sobre todo que él no puede ser nominado. Que tú decías hace rato fuera del aire que deberían quitarle liderazgo porque como el líder de la casa hizo, hace lo que hizo anoche Adrián Marcelo que ahorita lo vamos a comentar. Claro, con los valores y lo que nos mostró ayer la máscara que se terminó de quitar porque se la ha ido quitando cada 24-7 pero ayer se terminó de quitar esa máscara de supuesta caballerosidad que en realidad es un disfraz y que en realidad no existe en Adrián Marcelo y entonces gana el liderazgo y acuérdense que ellos creían al principio que Shanick Berman era el sapo, era la soplona, era la que llevaba y traía y Adrián Marcelo cobardemente hace creer eso porque le dice algo así como Aras de la Torre palabras más palabras menos de se nos fue la infiltrada cuando Adrián Marcelo sabía que la infiltrada no era ella, era Sian Shonk. Entonces descubren que Sian Shonk que para los que no lo conocen es el que está en pantalla, descubren que Sian Shonk es el infiltrado, descubren esto y entonces en tono broma pero en tono verdad pero en tono ya no te quiero le sacan su cama y sus cosas del cuarto ok, ahí empezó todo los del cuarto mar entiéndanse Aras de la Torre Gala Brigitte sacan las pertenencias de este joven que sí es el traidor del equipo porque aparte él va y les maneja y ahí oye cosas y va y les dice oye van contra Mariana se van a apoderar de la cocina van a hacer esto es decir si está jugando a dos bandos este hombre supuestamente va por la libre él solo pero pues entonces si fuera libre no sería tan tan halcón con tierra no le llevaría cosas del del equipo mar correcto no diría nada ni a un equipo ni al otro y entonces allí es donde empieza la discusión y donde todo se empieza a salir de control porque él le reclama cosas y por ejemplo Ricardo Peralta que ya ha externado que se lo quiere echar si no si anda sobre exacto anda como anda como loba en celo exactamente la loba anda en celo no Ricardo Peralta y entonces allá anda detrás de Cian como oliéndole todo y aplaudiéndole todo y diciendo que es el más guapo y que no sé qué y las miradas y la todo ese rollo y entonces él es el que empieza el reclamo hacia hacia Brigitte y hacia Gala diciéndoles que cómo era posible que esto era xenofobia y salió con eso ajá que porque este hombre es extranjero y que entonces pobrecito pues que no entren extranjeros porque cualquier cosa cualquier estrategia que utilicen contra ellos va a ser xenofobia si los dominan va a ser xenofobia ahí son 15 humanos han sido 15 humanos que no sea ridículo que nos han demostrado sus estrategias sus carencias o sus juegos o lo que quieras pero nada tiene que ver con la nacionalidad que tiene que ver la nacionalidad con un traidor pues si nada nada o sea entonces si no van a entrar y aceptar que van a jugar contra ellos pues no que no entren exacto no tenía lógica todo lo que le han hecho a Brigitte es venezolana correcto donde está la xenofobia ajá y todo el tiempo le han estado haciendo bullying como ahí no dijo ay entonces nosotros también hacemos xenofobia exacto entonces también somos xenofóbicos o cuando Mariana Echeverría le gritó a este Sian de algo de la lancha no eso si era xenofobia ese es un comentario xenofóbico en este caso los integrantes de Mar están decepcionados y están reclamando que hay un infiltrado pero no importa si es cubano si es chino si es mexicano no lo que ellos reclaman es tenemos una persona que está llevando y trayendo información eso es y entonces ahí empieza toda la discusión que terminan peleándose bueno Mariana primero con Brigitte porque Brigitte de manera muy inteligente y frontal le dice es que ustedes me han hecho bullying es que ustedes me han hecho cosas y entonces Mariana Echeverría ahora resulta que esta mujer que supuestamente es muy entrona se raja se echa para atrás y dice no es cierto nosotros no te hacemos bullying no es cierto cuando eso no es bullying eso no es bullying cuando te donde están los videos que donde te hemos hecho simplemente te hemos ignorado no tal cual pues ni tan ignorado porque le han hecho muchas cosas la deja sin comida la saca del cuarto ignorar es aplicar la ley del hielo y entonces según lo que le dice Mariana no y ahí empieza una discusión que es la más fuerte y es la que nos ocupa en donde ahí se involucra se nos estoy contando todo cronológicamente para que lo entendamos verdad ahí entra Adrián Marcelo Alquite a defender a a Mariana a defender a Ricardo y empieza a insultar muy fuerte a Galamontes porque le empieza a decir que su depresión es falsa no que le hace falta que tuvo que yo creo que su niñez fue muy fea que le hace falta una mamá no le empieza a aventar cosas que tienen mucho que ver con la psicología porque recordemos que este hombre es psicólogo y entonces empieza a tener estos recursos de decirle a Galamontes cosas muy desagradables donde por ejemplo le dijo le gritaba a Brigitte porque quiere poner en contra a Brigitte y Gala es lo que él ha intentado desde hace tres días ponerlas en contra pero Brigitte no ha aceptado en la misma sala hubo un día que cuando Gala estaba en la en la ya ves que se van como a otra parte de los nominados ahí mismo Adrián Marcelo le decía a Brigitte ay pero no te salvó y le decía y que tiene pero se supone que es tu amiga y que tiene yo no voy a dejar de ser amiga de Gala porque no me haya salvado las quería contraponer y entonces ahora le gritaba que por una que por una calentura no que por salvar Agustín por una calentura se olvidó de apoyar a su amiga entre muchas otras cosas que le empezó a gritar ella le contestó le dijo ay marihuana no tú qué no ella no se dejó y lo que más me sorprendió fue el temple de Gala yo no esperaba que Gala tuviera este temple porque él todo el tiempo la estaba provocando para que lo golpeara lo que Adrián Marcelo quería anoche es que Gala Montes lo golpeara para sacarla claro claro esa es expulsión automática y Gala se lo dijo no estoy tonta no estoy tonta tengo un contrato y no te puedo pegar sé perfectamente las reglas del juego pero Adrián Marcelo a diferencia de Gala pareciera que no sabe ni las reglas del juego ni la ética ni la moral en mucho sentido porque posteriormente en el cuarto Adrián Marcelo con sus palabrotas y con sus palabras que siempre usa él dijo pues que a él no le importaría defender a Gomita y pues irse detenido de la casa de los famosos es decir pues golpear a Gala Montes amenaza directa wow y la casa no hace nada la producción no hace nada exacto aquí estamos frente a algo delicadisísimo en lo que nos tenemos que detener en este punto nos tenemos que detener cómo es posible que estén permitiendo que haya una amenaza directa de un hombre a una mujer no aquí por supuesto ya no es un pleito de palabras una diferencia de opinión aquí es una agresión física anunciada Adrián Adrián Marcelo anoche en la casa de los famosos anunció que él no se va a detener por ningún motivo si tiene que golpear a Gala Montes y el pleito sigue dice Adri Adri de San ahorita están en vivo y Adrián le ha reclamado que se metiera con su esposa y Gala lo confrontó diciéndole que él se metió con su salud mental con su madre y hasta habló de otro tema muy fuerte exacto o sea porque Gala Montes lo que hace es responder a la agresión de él porque ni siquiera la plática era con él Gala estaba sentada hablando con Ricardo Peralta que las estaba tachando de xenofóbicas y en eso Adrián Marcelo le empieza a decir cosas a ella o sea Gala no buscó el problema con Adrián Marcelo no el que llegó ahí a sumarse al pleito fue Adrián Marcelo porque sabía que Gala estaba ahí que la podía provocar exacto pero es delicadísimo Jesús en serio o sea Rosa María Noguerón productora de este de este formato en esta segunda temporada tendría que hacer algo y creo que el mejor castigo sería para empezar quitarle la este la inmunidad si que quede parejo porque el pleito fue bueno no fue tan parejo él es psicólogo y estaba abusando de sus conocimientos para decirle te faltó esto tu mamá esto no tuviste amor que te hicieron pero en el mismo pleito él le dice que está fingiendo que es actriz y tres doritos después le dice es que a ti te tienen que levantar para darte tu cerealito cada tres horas no sé si se refería a medicina o alimento entonces que quedamos eso no es exacto está enferma o no está enferma ojalá lo expulsen dicen por aquí bien dijo una persona este programa es un reflejo de la sociedad ahora Gala se está agarrando con Sabine ok que también Sabine anoche es medio sangroncita no bueno pues tiene que defender a su equipo pero pues sí o sea estás viendo que a tu compañera que a una mujer la están retando prácticamente a golpes ajá porque la está retando a golpes aunque sea de tu equipo exacto y no haces nada o sea Sabine Musier también está quedando tan mal con todo el cuarto tierra no este aquí me están diciendo nombres y es importante decirlos no Ignacio Greco Pablo Alonso Kiren Miret ellos son los responsables que tendrían en este momento que en Endemol estar tomando decisiones pero según lo que me dicen a ellos solo solo les importa el morbo y vender aún así pudiera salir una mujer golpeada en televisión nacional ¿no? o sea ellos no hacen nada porque lo que estos personajes que acabo yo de nombrar lo que quieren es audiencia pero ¿a qué precio? ¿a qué precio? ¿a un ojo morado? ¿no? ¿cuál ojo morado? eso sería lo más ligerito o sea ¿a qué precio? esto me recuerda mucho esta película que acaba de estrenarse este año donde la protagoniza la la este hija de Eduardo Palomo ¿no? que termina que termina por ser abusada agredida físicamente y los que están alrededor no saben cómo resolver eso está pasando en este momento en la televisión mexicana y está pasando en la casa de los famosos bueno pero si hay producción en la casa de los famosos hay todavía una más grande que se llama Televisa que les puede decir orden por favor están atacando a mi estrella alguien que ni siquiera pertenece a la empresa correcto tienes toda la razón o sea si nos vamos al estricto de quién pertenece a qué ¿no? Adrián Marcelo ni siquiera pertenece a esa televisora y está llegando a amenazar a una mujer mira Giali Núñez dice la depresión se presenta de muchas maneras hace poco me diagnosticaron con depresión sonriente mira no conocí ese término y he estado trabajando en ello muchas gracias Giali hay un abrazo te abrazamos con mucho cariño nosotros todos los días recibimos mensajes de ustedes donde nos dicen es que su programa me ayuda a esto es que esto y la verdad es que hay que volvernos mucho más conscientes del tema de la salud mental y mucha empatía yo sí estoy sí muy enojado o sea además sé que este programa lo ven ejecutivos de Televisa sé que lo ve gente importante de la industria y yo sí creo que este tiene que ser un llamado bien fuerte algo tendría que pasar hoy con Adrián Marcelo dentro de la casa si no quieren expulsarlo al menos quítenle la inmunidad pero a lo mejor nominación directa no sé algo tendrían que hacer algo porque está rompiendo las reglas y está frente a todos ¿no? y entonces ¿qué sigue? estamos en la segunda semana pero aparte amenazó directamente a uno de los concursantes Lupillo Rivera jamás entrevió a algo así imagínate que de verdad lo cumpliera la producción ya está sobre aviso ya están advertidos ¿cómo quedarían? bueno no creo que les importe mucho ¿verdad? lo dijo yo supongo y si pasa yo supongo que eso no está en el reglamento está prohibido no, no, no las amenazas yo no creo que estén en ningún reglamento de nada no es lucha libre y menos de un hombre contra una mujer y de un profesional de la salud contra una enferma de la salud correcto por eso ahorita en todos lados están promoviendo la firma para quitarle la cédula profesional hay que firmar todos esto ¿dónde está? si de algo va a servir llevaban 10 mil en la mañana yo supongo que ahorita deben de llevar el triple entonces esto es de verdad de cuestionar cómo un psicólogo dice que va a golpear a una mujer en el show bajo tratamiento médico precisamente la juzga todo el tiempo por su medicamento de salud mental ¿no? la la cuestiona de por qué está ahí si tiene una enfermedad la reta a golpes porque eso hizo pégame está retando a golpes y no van a hacer nada ahorita la mamá de Gala ya subió un video diciendo ella ya le escribió a la productora de a Rosa María Noguerón ya le escribió y le dijo haz algo mi hija está en peligro ¿no? Gala Montes no lo sabe debería ir a manifestar la señora afuera con toda la familia sí dice el triunfador soy Adrián no tiene pruebas de que el doctor de Gala sea un charlatán le dijo drogadictas son fundamentos deberían retirarle su cédula del psicólogo claro le dijo tú eres de las que van a la farmacia a exigir su su dosis o algo y a la que le dan ahí le dan su recetita y tú ¿cómo sabes Adrián Marcelo? pues todo lo que dijo y como le dijo ella ¿tú cómo sabes marihuana? si ni siquiera está consciente ni siquiera está todo el tiempo con sus cinco sentidos él tiene una sustancia todo el tiempo y lo ha confesado por él consume tres a cuatro veces al día entonces ¿cómo vas a ir a confiar en un psicólogo? él está dando un diagnóstico pero si él está todo el tiempo drogado Yuritsi de Prado nos manda super chat muchas gracias Yuritsi y nos vuelve a mandar otro super chat muchas gracias por los dos super chats Mira lo que escribió la burrita burrona que ahorita tiene mucho poder en redes sociales me parece muy interesante Todos queremos la firma aquí en el chat ¿dónde se firma? dicen Dice la burrita la depresión es silenciosa existe si estás pasando por ella neta te abrazo y deseo que esa obscuridad pueda tener luz pronto no está mal estar mal y menos pedir ayuda es de valientes levantar la mano y pedir ayuda cuando se encuentra en una situación Exacto muy buen mensaje de la burrita burrona mensajes que por ejemplo una persona como Ricardo Peralta ha ido ha ido de verdad de más a menos cada vez es menos credibilidad es no no vamos con ahora vamos con este a ver resulta que este señor que están viendo ustedes en pantalla para empezar y me da mucho gusto que ha dejado de tener el millón cien mil de seguidores ajá ha perdido ciento trece mil seguidores en las últimas horas cien mil personas que vieron la luz y dijeron porque estoy siguiendo esta persona tan nefasta y tan negativa exacto y mira yo lo que voy a hacer ahorita también es que voy a hacer de esas cien mil a ver vámonos yo no porque ni lo sigo vámonos al instagram después de haber dicho públicamente que era uno de mis gallos vamos un follow dejar de seguir ahí está órale dejar de seguir yo ya no te sigo ricardo peralta por hipócrita por falso por doble cara por acartonado por inventado por todo eso y más no vale la pena seguir a ricardo peralta uno menos uno menos ok yo soy de ahí yo yo siempre he creído yo siempre he creído que todos podemos desde nuestro espacio desde nuestra nuestro poder que cada uno tiene individual puede ir marcando el cambio no mira dice maribel ricardo fue mi mayor decepción yo lo seguía pero es tan nefasto e hipócrita pues sí exacto lo que te pasa mejor dicho nunca en realidad si nos ha confirmado que es nefasto es nefasta su actitud está crecidísimo no ha decepcionado por supuesto a los que lo seguíamos y pues ahí estamos en la lista ahí estamos en la lista de los unfólogos yo fui a dejarlo de seguir pero no lo seguía dice luz vel pues yo ni voy yo no lo sigo ok yo también dejé de seguir lo dice daniel esteban un aplauso al éxito es que de veras se lo merece está bien crecido no sé por qué desde que ganó masterchef lo cual bueno ni siquiera ganó con con votos del público ganó por decisión de ahí y estuvo bastante cuestionado ahora volvemos a decir los nombres que es importante recalcar grábense estos nombres Pablo Alonso Ignacio Greco Kiren Miret grábense estos nombres porque son los que si hoy no pasa nada dentro de la casa de los famosos y no hay sanción se lo deben a estos tres personajes de Endemol ok por eso es importante mencionarlos Endemol debe de evaluar a quien tiene en sus cabezas definitivamente dentro de este juego los presumen como si fueran genios Televisa ya pidió en su momento la cabeza de Greco en la temporada pasada y Endemol lo defiende y no lo despide ok entonces eso es lo que están haciendo promover violencia hoy yo veía a la propia Galilea Montijo en hoy en shock diciendo nos amanecimos con esto o sea es que es esto o una Andrea Legarreta también a ver entonces todo esto esto no pasa por obra del Espíritu Santo esto tiene nombre y apellido y estas personas toman decisiones y han decidido que ese sea el lo que veamos exacto arriesgando porque Galamontes no lo sabe ella no sabe que en un cuarto han estado planeando que si las cosas se ponen rudas y ella con su boca porque no con golpes o en su boca le reclama cosas a gomita y entonces es cuando la van a golpear parecen pandilleros claro no parecen unos malandros eso es lo que son entonces que horror que horror con esto de verdad Anita muchas gracias por tu super chat gracias dice se deberían denominar a todos los del los involucrados para que así los del team tierra vean como los vemos aquí afuera dice Adrián Adriana González yo creo que en cuanto nominen a alguno de los del cuarto tierra sale por default sale sale nadie los va a apoyar me están diciendo que era de la torre acaba de decir hasta aquí llegué en la casa de los famosos y porque no fue la única persona Adrián Marcelo a mí me indigna por supuesto lo que Adrián Marcelo dice sobre gala estoy como lo ha notado muy indignado pero pero no fue el único que quiso ir más allá no fue el único también Sian Chong otro el que sea gris que sea un adaqueberiento que no tenga personalidad que sea un mueble que sea alguien X no quiere decir que se nos puede escapar que retó también a golpes a Mario Besares señor de la tercera edad exactamente no importándole que el señor Mario Besares le dobla la edad lo ofendió no y además forcejeó de manera como de esas veces que te quieres ir a golpes y que te tiene que poner alguien en medio eso es lo que hizo Sian Chong o sea también Sian Chong está en esta lista negra de personas que tendrían que recibir una sanción porque lo que hizo contra Mario tampoco estuvo bien ah por cierto se me olvidó que el nada que veriendo de pera alta dijo que pues con el comportamiento de Mario él confirmó que que si puso a Paco que tiene que ver las peras con las manzanas que tiene que ver eso que tiene que ver eso con un hecho del 1999 ajá como por qué sacas eso no o sea que bajo y que ruin Jesús sacar estos argumentos no sacar una historia tan dolorosa para Mario que además lo volvemos a decir la ley ya habló punto no no tendrían por qué seguir con estas con estos comentarios y entonces Sian Chong que que pasa con Sian Chong porque Sian Chong también tiene en esta historia culpa primero fue el que provocó el pleito y después es el que se le va casi a golpes también a Mayito que que se hace en estos casos qué opinas tú con Sian ajá que lo nominen todos de los dos equipos por traidor pues sí a ver quiero saber la opinión de nuestra audiencia que seguramente están hablando muchísimo del tema y vamos a leerlos y no sé cuántos me gusta llevamos a ver cuántos me gusta llevemos en esta transmisión completamente en vivo no déjame darle refresh 878 y dice la encuesta de hoy crees que Adrián Marcelo debe ser expulsado ya de la casa de los famosos el 88% dice que sí el 12% cree que merece una oportunidad fuera Mariana dice Tania González Maritere dice mientras la gente siga viendo estos programas tan nefastos y ustedes todos los programas de espectáculos sigan hablando de esto no seguirán pasando esta basura bueno respetable pero es que ahí ya está o sea el hecho es de que ya existe ¿no? y el hecho de que nosotros siempre lo hemos dicho somos los mensajeros Sophie Loves dice producción Adrián merece expulsión directa y aquí hubo amenazas hasta cuando permitirán estas cosas en Colombia lo hicieron que esperan hacerlo aquí nos dice Sophie Adrián Marcelo sigue atacando a Gala es que el pleito sigue y continúa dicen que bueno no lo estamos viendo nosotros pero aquí nuestra comunidad dice que que Arad se quiere ir que Arad acaba de decir que ya se quiere ir ¿no? sí ajá bueno pero debería de decir me voy si no sacan a este señor o si no lo nominan o si no pues también que cobarde que se quede a defender a su equipo ay mira el que está defendiendo así no porque sea con los mismos rasgos orientales vienes a defenderlo el Oyuki que dice ahora que es que es una víctima ¿cuál víctima? de víctima no tiene nada este ya lo anda defendiendo porque también es coreano o japonés o qué será fuera Adrián Marcelo dice Juanito Secas mañana en las nominaciones se va a poner bien emocionante dice lástima que no pueden nominar a Adrián Marcelo ¿no? o vemos que salga el Adrián Marcelo o vemos bueno si la producción se pone justa en la noche si va a pasar algo o y el éxito Paola acusó a Cian y a Adrián a lo de la cuchara ay vamos con eso a ver a ver sí a ver Cian Chong resulta que hay una conversación donde está Brigitte donde les dice a los del cuarto mar que que si sabían que a Paola durante Cian Chong le había metido una cuchara en en sus partes y entonces a la de la torre se queda callado pero Galamontes dice que sí sabía no eso no está en cámara yo ya estuve preguntando y me dicen no es que no hay video parece que eso sucedió cuando grabaron como la novela ¿te acuerdas que grabaron una novela? sí entonces porque porque ahí es cuando Cian traía una cuchara en la mano entonces parece que eso sucedió ahí yo llegué a pensar que había pasado en la en el viernes de fiesta donde se bailaron como strippers y estas cosas y yo dije a lo mejor en el calor de la noche no llegaron a más pero no eso parece que no y pues ¿cómo se llama eso? pues acoso aquí en China ajá exacto entonces Cian Chong también traía una hay un historial muy peculiar dentro de la casa de los famosos comentarios muy desagradables que ha hecho para las mujeres y aparte también estas actitudes contra Paola Durante habrá que saber cuál es la postura de Paola ¿no? si denunció o no en la producción lo que había sucedido ¿qué fue lo que pasó? porque esto suena horrible que este hombre le haya metido una cuchara a Paola Durante bueno vamos entonces con lo de la casa de los famosos que oye Ricardo Peralta Ricardo Peralta la loba la loba exactamente pues hay mucha polémica porque todo parece indicar que su vida se está desmoronando afuera se está cayendo en pedazos ¿y sabes qué es lo peor de eso? porque que él cree que se está consagrando allá adentro cree que todo México lo ama pobre perro como dice la Wendy sí está cañón está cañón porque el golpe va a ser muy duro la caída va a ser fuerte ajá y efectivamente yo vi unos videos donde le decía México por favor haganme caso voten por no sé qué dices ay si tú quieras Ricardo que ni siquiera tus compañeros de trabajo te quieren ya exactamente fíjate están diciendo que por ejemplo trío de tres este canal que tiene con Daniel y que tiene con Jair parece que ellos ya encontraron a uno más como contemporáneo porque Jair es mucho más joven que Ricardo Jair tiene como 23 años como 12 años 13 entonces ya ya no encajan tanto o sea realmente más bien Ricardo se está haciendo más el chavo ruco porque pues este está chavitillo este trae otro humor y entonces como que no están encajando tanto y parece que ya consiguieron un suplente que sí es o sea que vaya la loba parece que sí sobre todo por las declaraciones estas de que supuestamente se unió a ellos con el interés de tener mayor proyección ok eso lo oí pero no lo lo dijo Teo lo dijo Teo lo dijo Teo con Mau Mejía ah pues ya ves que Mau Mejía tiene un podcast divertidísimo con el pollito tropical ah pues ahí lo dijo ¿no? entonces mira dicen la dignidad de Ricardo y gomita por los suelos tras las películas ahorita lo vamos a hablar pero haz de cuenta que bueno hay dos mensajes de amigos de Ricardo uno es el de Mauricio Mancera aquí dice porque le dicen ¿qué dice Ricardo? ¿qué dice Ricardo? que tú eres su red de apoyo y que gracias por estarlo apoyando que dijo en la casa ¿no? y entonces Mauricio dijo apoyo a mis amigos en las buenas y en las malas ajá si hay algo que les quiera decir lo hago en privado y no en redes eso debería aprender Wendy con gomita ¿no? porque según esto eran amigas y con Agustín ajá pero mi apoyo y lealtad las tienen mis amigos siempre qué buen mensaje de Mauricio Mancera pues de un hombre maduro de un hombre porque todo el mundo lo está hundiendo a la loba y uno de sus amigos verdaderos al parecer lo está defendiendo claro y yo pongo el ejemplo de Wendy que ayer en un en vivo dijo que los que la criticamos porque ha sido mala amiga y porque se ha comportado mal con gomita es porque tenemos hocico la verdad es que no es porque tengamos hocico es porque tenemos la inteligencia de discernir las cosas y de darnos cuenta cuando alguien hace una labor de amigo o de enemigo ¿no? y realmente Wendy se ha portado como una enemiga para gomita estamos de acuerdo lo que ha hecho entonces Mauricio Mancera tú muy bien qué tipazo qué caballero tú muy bien ahora por ejemplo este en el caso de Teo fíjate no sé si puedas leerte el mensaje que le llegó lo que le dicen por ejemplo todo el tiempo lo están agrediendo en privado lo que pasa es que este señor Hugo San le puso jaja pobre perra te vas a quedar sin trabajo por tener un amigo tan culé y le dicen ¿no? y entonces Teo la reacción de Teo es exhibirlo dice nueva dinámica tal vez les llene de spam sus stories pero vamos a dejar por aquí los mensajes anónimos anónimos entre comillas de los valientes que lleguen a este perfil comenzamos con Hugo San pues que lo merece lo merece porque si una persona se porta así nada más porque porque o sea primero Teo que culpa tiene del comportamiento de Pepe o sea son dos personas distintas son compañeros de trabajo y amigos no tiene nada aunque fueran hasta pareja no puedes ir a agredir a Charlie o sea como que porque ahora ayer pues realmente dejaron a a Ricardo Peralta como payaso en con la película que le pusieron donde él se ha hecho toda una historia de amor no él ya se siente como en el Titanic conociendo a Leonardo DiCaprio en lugar de Sian Shunk y entonces lo exhibieron todo lo que Sian Shunk no se había dado cuenta que él dice a sus espaldas de que si cree que le gusta que lo abraza además que siente química sí sí pues como cuando dices ay como que sí siento que como que se me acerca mucho y el chino no lo sabía exacto él no lo sabía y entonces pues ahora sí que lo exhibieron ya nos exhibiste y entonces si así pensaba pues lo espantó se lo espantó ya lo espantó ya el otro yo creo que va a cambiar su actitud tú recuerdas que en la temporada pasada cuando le pusieron una película a Wendy y a este Nicola y a Nicola cómo los veíamos porque una cosa es cómo hacen la amistad el día a día el coqueteo pero cómo los veíamos desde una desde unas cámaras cambiaron su actitud durante días Ricardo digo Sian no sabía esto y no sabía cómo lo estamos viendo exacto y tampoco la loba exacto porque a lo mejor él para él es normal probablemente es normal llegar y abrazar a alguien darle un beso en la mejilla pero para Ricardo significaba mucho Ricardo empezó a sentir cosas y muchos dicen que de hecho parte de las tonterías que ha hecho Ricardo dentro de la casa ha sido por estar ya emocionado con Sian empezando por el pleito que él inició esta campaña esta batalla campal perdón esta batalla campal la inicia Ricardo por el interés que tiene con Sian muy ridícula sus argumentos su defensa por supuesto sí porque para él empezó sí porque para la para la mente absurda en ese momento de Ricardo Peralta la xenofobia es tiene que ver con que te saquen un colchón a media a media casa pues ya esas vamos pues a Brigitte que no le han dicho y también es venezolana oye a Wendy entonces también porque a Wendy también le sacaron le escondieron el colchón en la primera temporada pero León Guanajuato si está en México pero pues cuál es el argumento ajá porque para Ricardo el jugar y sacarle un colchón y todo esto es xenofobia no pero no aquí ya tenía que se le subió desde que ganó Masterchef y este es el golpe que lo va a aterrizar otro reality show otro reality show lo va a aterrizar parece ser el problema es que se está tambaleando todo porque Teo también empezó un canal de YouTube con un amigo no él empieza un canal con otro amigo creo que se llama Rudo y Curzi el canal y este como la película Rudo y Curzi y así se llama el canal de YouTube que ya lo lanzaron en lo que Ricardo está dentro de la casa ok ajá bueno ahora Mariana Echeverría un personaje que en este momento la verdad es que es súper rechazado súper rechazado es uno de los personajes que menos quiere la gente no les parecen carismáticos no les gustan y entonces pues Gloria Aura aprovechó y envió este mensaje a través de redes sociales que dice Mariana cuando estabas en el CEA y tuve la desgracia de compartir el mismo salón contigo hacías esto tal cual tú siempre has sido una bully yo fui a consolar a las niñas que se iban a llorar al baño por tu maltrato constante te invito a la reflexión y hay quien dice que Gloria Aura todo el tiempo se cuelga de la casa de los famosos que en la temporada del Team Infierno también escribía mensajes como que es medio changa colgada como ves bueno pues todo el mundo también poncho en igris y todos hablando y hablando y hablando la Wendy pero pues no no sabía esto al tren del mame como le llama al tren del mame y si coincido en que es de las más odiadas pues se adueñó de la cocina esconde la comida les da de menos de comida les hace bullying y luego le dice ay a poco eso es bullying bullying es que te ignoren no bullying es que les escondas la comida que no le digas enana minion puta eso le dijo puta que también y que no les y que les des menos comida que a los demás pero ya dice que no no y Ricardo Peralta dijo yo tampoco yo nunca he escuchado un insulto ah caray pues no pues estamos en mundos paralelos pero pues hay que recordar que le dijo a Chanique que no la había nominado ah claro ah te lo pregunté a Chanique ahorita lo vas a escuchar más adelante entrevista con Chanique Berman ahora Mish Rubalcaba también envió mensaje a Mariana Echeverría y le dice Marianita podrías contarnos del chico que te pretendía al que retaste para que se aventara al agua desde un barco y que jamás se volvió a saber de él y ya después das consejitos de vida nena que esta nota pues se volvió viral de nueva cuenta gracias a que hace 10 años nosotros la reportamos o sea y como el internet ahí se quedan todos los videos desde siempre este pues mira ahí está la nota entonces Michelle Rubalcaba se lo recuerda a este a Mariana Echeverría ahora anoche todos esperábamos una un castigo una una sanción de verdad con poder con fuerza con ganas este y no pasó o sea resulta que porque algunos les decían que somos unos ridículos por querer una sanción pero yo no siento que seamos unos ridículos primero porque nuestros valores nos indican que tenemos que pedir de lo que creemos y nosotros fielmente creemos que lo que sucedió con Galamontes y Adrián Marcelo necesita una sanción pero además porque en la casa por ejemplo de Colombia allá se castigaban allá expulsaron personas en la casa de Brasil recuerdan lo que pasó con Dania que es otro tipo de violencia pero lo que pasó con Dania y no necesitaron que ella denunciara las propias autoridades y el propio programa expulsó a este chico de la emisión entonces no somos ridículos al pedir respeto yo creo que a lo mejor hoy las cosas han cambiado y estamos en 2024 pero creo que las cuestiones de ética moral respeto seguirán siendo las mismas siempre y lo que vivió Galamontes fue violencia de género y sobre todo violencia psicológica deberían de haberlo nominado y quitarle liderazgo y bueno darle unos cintarazos y bueno eso último está raro pero mira por ejemplo este todo mundo manifestándose Miriam Montemayor en lugar de ver la academia yo la leo la de Miriam sí 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 dice la falta de límites límites no mejor la falta de límites y respeto generan violencia no debería normalizarse ameritan una sanción no un premio o reconocimiento entre más se pierden los valores más perdemos como sociedad tiene razón pero Miriam en lugar de ver la academia está abriendo la casa pues también el Capi Pérez ya dijo en pleno venga la alegría que él es Tim Mar así es cierto en lugar de decirle voy a Juanita de la academia o a Pedrito de la academia o qué mal está Jaime Camil está en el otro patio y bueno es que ayer de verdad esperábamos una sanción o sea y qué pasó nada un comunicado ahí este estupidillo no te gustó la carta claro que no yo casi lloro con la carta ay no esa carta de es que no se metan con problemas personales y no sé a ver ya se metieron ya lo hicieron ya amenazaron o sea esa carta es para minimizar lo que es justo lo que estás diciendo Adrián Marcelo ya dijo le dijo a Gomita en la próxima vez que Gala se ponga en tu contra no me importa salir detenido de aquí eso qué significa pues que le va a echar una gomita le va a tirar que le va a pegar no entonces o sea y no nada más fue el pleito en el jardín esto fue más allá esto es más profundo pero pues parece que para la gente de Endemol pues no es importante es más importante el rating porque ah como la hubiera pero aparte hubieran tenido mucho rating con una sanción si le hubieran hecho de emoción es que le hubiera encantado todo el día qué va a pasar con Adrián exacto todo el mundo hubiéramos estado ahí pegados hubieran tenido o sea hasta lentejos son porque imagínate o sea las sanciones te quito la inmunidad por lo que sucedió ayer porque no vas con los valores del líder de la semana ahí está la justificación les acabo de resolver acabo de tener lo que no tuvieron ellos que son huevos yo lo acabo de tener ¿no? ¿cómo ves? eso es lo que lo menos que se merecía Adrián Adrián Marcelo Adrián Marcelo exactamente entonces vas y le pones una sanción y generas morbo porque automáticamente podría ser nominado y entonces hoy el miércoles de nominación él podría salir nominado y el domingo expulsado no pero pues como premio no tiene y aparte tiene la facultad de salvar a uno de su equipo si le nominan y está difícil que si se organizan muy bien pueden nominar a dos y ahí nos encargamos los demás de sacar a uno porque obviamente Marcelo va a salvar a uno y ya México pero ya si no tuviera inmunidad y no tuvieran la salvación hubiera sido mucho más borrosa la semana pero bueno es lo que hay es lo que tenemos entonces no estoy de acuerdo tienen que verse muy inteligentes muy organizados muy comploteros para nominar a dos que yo digo que sería Adrián Marcelo bueno no se puede sería Mariana Mariana yo iría por Mariana Mariana y la Loba o a la Goma a la Goma no Mariana y la Loba bueno yo no yo no creo yo creo que el que tiene así ya cantada la nominación empezó el pleito no no es que ya el que tiene cantada la nominación es Cian Chong ¿a poco? claro no por traidor ah por traidor lo van a nominar por traidor entonces serían Mariana y Cian Chong irían por ellos dos sí a ver pero son muy poquitos son cinco se tienen que organizar muy bien tendrían que organizarse muy bien pero Cian creo que la tiene cantada o sea el cuarto todo el cuarto lo van a nominar lo bueno es que siempre quedan como cuatro o cinco tienen que quedar cinco para que puedan salvar uno y se queden cuatro ah entonces si van dos aunque sea con un punto puede quedar alguien ajá ajá sí sí vamos a ver qué pasa ahora la familia de Brigitte de esta chica que les estoy poniendo aquí en la pantalla esta muñecona muñequita preciosa este habló a través de las redes sociales lételo todo queremos hacer mención y dar visibilidad sobre lo que está pasando en la casa de los famosos que extralimita ya los niveles que sea un juego que todos sean personajes públicos y que cada uno que está ahí haya aceptado entrar por voluntad propia a jugar entretener y dar contenido lo que pasó ayer por hacer mención a la más fuerte y que todos ya vimos aunque Brigitte se ha venido enfrentando sola desde la primera semana estos tipos de comentarios y comportamientos donde ha sido objeto de burla tanto su persona como su carrera poniendo en duda la cantidad de seguidores su contenido y el tipo de personas que le siguen queriendo desmerecer su trayectoria su físico su salud mental hasta el grado de culparla por lo que haya enfrentado en su vida personal y amorosa burlándose de sus momentos más trágicos y fuertes donde han señalado queriendo vender victimismo por solo contar su vida ok aquí seguimos dice ay no espérate ignorada hasta privada de la comida este buleada creo que dice al principio en porciones iguales a los demás comentarios pasivos y agresivos y hasta un golpe cabezazo eso no lo sabía con visible propósito camuflado camuflado de un accidente presión por compañeros de su cuarto tierra hasta quererla llevar al extremo donde nuestra brigitte ha sacado coraje fuerza y valor para enfrentar todo sola y pidiendo a dios guía y sabiduría para hacer las cosas bien y darse a conocer la persona que es dentro y fuera de la casa con la misma luz y bondad que a ella le caracteriza haciendo el bien siempre y demostrando sus valores incluso empatizando y perdonando a compañeros que su único objetivo desde el principio del reality ha sido ir por ella con maldad y alevosía sin conocerle o darle el tiempo y derecho a convivir y ser una concursante más de pleno derecho bueno sin más preámbulo y que solo llevamos tres semanas queremos visibilizar que nadie tiene el derecho a reírse o poner en duda nuestra salud mental decir que la depresión es solo dormir y que comes mucho de Adrián Marcelo no vamos a estar hablando anular la persona descalificando de si estás mal haberte quedado en casa o estar en una clínica que faltó figuras en la niñez o salidas al parque que la ansiedad es solo un show que dura unos minutos o que tu personal médico es un charlatán que ya quieres llorar con objetivo de hacerte sentir mal y que nadie te quiere ni tendrás amigos todos esos comentarios desagradables y puntuales este tipo de violencia comentarios sexualizándole y misóginos queremos visibilizar que la edad no tiene que ver con el corazón con los valores o con la madurez que una persona puede tener y dice aquí que brillir con todo lo que ha pasado en su vida y en el reality está demostrando lo fuerte madura el ser de luz que es por eso les molesta ver como brilla y solo con 22 años y sin maldad damos visibilidad a este tipo de violencia de comportamiento y pensamientos que no solo son retrógrados machistas misóginos que nos estancan y nos recuerdan toda la lucha diaria que enfrentamos todos en esta sociedad y hemos avanzado pero aún nos queda camino esta nueva generación no solo viene a marcar tiempos mejores sino a enseñarnos a curar y señalar que es ahora cambiar y de avanzar como sociedad y libre señalar todo aquello que solo perjudica y envenena al humano agradecemos a todos por el apoyo que están dando que es incalculable y más por lo que se están permitiendo conocerla como es está padrísimo el mensaje atentamente parroquia Guadalupe no está padre el mensaje que da la familia yo creo que está bien porque al final de cuentas debe ser muy muy impotente con mucha impotencia ver el como a tu familiar pues la están haciendo pedazos el golpe al que se refieren ya me están diciendo que es un cabezazo que le dio gomita ok ah sí sí y Adrián Marcelo y espérate quién era el otro que decían que a Brigitte la siguen puros señores Adrián Adrián y Agustín Adrián y Agustín son los que dijeron que a Brigitte la siguen puros viejos cachondos ahora aquí les va la entrevista que hace un poco más de una hora sostuve con Shanique Berman esto fue lo que platiqué con ella hola Shanique ¿cómo estás? cago el tiempo porfa sí claro que sí cuenta con ello hola Alexito hola ¿cómo estás? qué gusto platicar contigo a ver cuéntamelo todo cómo te sientes de la experiencia de la casa de los famosos te he visto un poco en shock te he visto un poco impactada por todo lo que sucedió cómo lo vives en este momento estoy traumatizada estoy traumatizada por ciega por loca por haber salido porque yo quería estar adentro porque por todo pero bueno la vida también tiene su plan claro te he visto en tus diferentes declaraciones vi que dijiste que te topaste con un depredador es decir Adrián Marcelo ¿qué fue lo que pasó realmente ahorita que van pasando van pasando las horas y vas analizando él se aprovechó de esta parte de ser psicólogo se aprovechó de ti y de que yo estaba vulnerable porque me acababan de nominar por segunda vez entonces me decía todos te odian el mar ¿quién te nominó? ¿por qué estás acá? ¿te odiará? ¿te odia Gara? ¿te odia Brigitte? duda de todos me empezó a sembrar paranoia aunado al sueño que no podía dormir por todos los ronquidos pues fui una tierra fértil y perfecta para su semilla de maldad pues sí desafortunadamente sí tú eres muy frontal y tú y tú reconoces muchos tus errores ¿cuáles fueron? si me pudieras decir ¿cuáles fueron los errores? además de confiar además de eso pero también puede ser que tú creías que Adrián iba a ser fuerte y que de alguna manera iban a ser una buena manguerna ¿puede ser también ese un error? mi mi error fue creer en palabras aduladoras que sólo tenían un fin que era tronarme mi error fue no haber creído en las palabras directas fuertes que me estaban intentando ubicar los demás diciéndome que la que estaba mal era yo hay que oír también a los que te hacen críticas porque esos son tus verdaderos amigos los que te adulan tienen un una segunda tarea en mente un segundo propósito propósito créemelo claro ¿ya viste las declaraciones de Brenda Bésares que te quieren demandar por lo que dijiste de Mario? no pero ya hablé con Mario le ofrecí una disculpa dijo perdón ya hablé con Brenda le ofrecí una disculpa todo está bien entre nosotros ella entiende que yo estaba en shock postraumático claro porque la experiencia que acabas de vivir es una experiencia bien complicada es un experimento social donde ustedes están al límite de sus emociones no hay manera de que esto sea la vida real ustedes están al extremo así es al extremo pero que crees que ya sale uno y ya se topa con la realidad y dices bueno ni era tan grave es un juego su estrategia es asquerosa pero es su estrategia y a lo mejor está funcionando porque están a punto de acabar con el cuarto mar o sea ya no está ahí yo ya no estoy ahí Paola ya no está ahí y a menos de que pierda el privilegio de la nominación Adrián Marcelo yo creo que sale O'Gala o Brigitte viste el pleitazo este pleitazo que todo el mundo ha hablado que ayer fue la nota en todo el país que opinas o sea te salvaste a tiempo pues a mí me la hizo igual también a mí me ofendió me dijo cosas horribles pero a mis espaldas aquí por lo menos lo hizo de frente por supuesto aquí hay dos juegos el juego que es en la casa y el juego de los familiares y de los amigos también fuera de la casa apoyando no apoyando ¿viste? ¿cómo? no se oye nada adentro de la casa cuando viene un carrito avisarte de algo o un helicóptero o algo sube la música tan fuerte que no oyes nada ok te iba a comentar ya viste el apoyo tan hermoso que te dio tu hija la campaña tan bonita que te hizo cómo iba a los programas y hablaba tan lindo de ti no sé a mí yo viéndolo a lo lejos digo qué conmovedor ser tan amado por un hijo la verdad sí yo no sé qué hice en mi vida pasada pero Dios me premió en esta vida con esa hija tengo una hija que vale por mil porque mucha gente dice no pero es que yo también mi hija me adora pero mi hija se regresó de París donde estaba trabajando y también viendo lo de las olimpiadas en cuanto supo que me sacaron de la casa y además es un genio es una mujer inteligentísima culta preparadísima o sea tiene muchas cosas por estar bien orgullosa de tu hija y te demostró ese amor infinito infinito mi bebecita oye y hablando de hijos padres ya viste que Marco Antonio Regil te anda buscando por todo fórmula ha estado publicando videos donde está Shanique quiero hablar con Shanique y yo también lo estoy buscando a él pero creo que el viernes nos vamos a encontrar cara a cara le vas a por hacer una disculpa obviamente porque lo que dijiste estuvo rudo no como que no no al contrario lo voy a contratar pero bueno no te lo espoileo el viernes va a suceder algo ok y que tanto en la casa crees que las relaciones que existen entre ustedes son por conveniencia crees que la hipocresía está a un nivel así máximo claro porque aunque convivir con alguien tan fuerte si te hace hacer un un lazo pero bueno o sea tampoco es como que ok y ya te dijeron por ejemplo de Ricardo Peralta que cuando le preguntaste si te nominó te dijo que no y te mintió en tu cara en mi cara pero luego me dijo que sí que me dio un puntito ok 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 y bueno en los habitantes que continúan quien es tu gallo porque veo que de repente por ejemplo te vi ofrecerle una disculpa a Mario y luego le dijiste guácala de perro entonces ya no entiendo quien es tu favorito Karime ok va sí 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 es la que mejor se porta no ay es que es muy linda conmigo me está diciendo Lidia que me tengo que despedir para ir a a un programa sí yo lo sé te mando un abrazo y bueno por supuesto mucho éxito en lo que venga y pues bienvenida a la realidad Alex uniga mil gracias te mando mil besos besos bye bye gracias por tan linda entrevista gracias bye ahí está la entrevista con Janik Berman a ver varios puntos importantes dice que ya habló con Brenda Besares la esposa de Mario y que Brenda ya entendió que salió con estrés postraumático ¿no? entonces por lo tanto no la van a demandar pues yo creo que Brenda entiende que es un juego y que su esposo está en el juego y que la puede regar mañana pasado mañana o del tiempo que esté claro entonces pues es un juego ahora del pleito con Marco Antonio Regil porque Marco Antonio sigue subiendo videos buscándola en Radio Fórmula para hablar con ella y entonces ella dice que lo va a ver el viernes que este viernes se va a encontrar con Marco Antonio Regil pero que lo va a contratar que no me quiere dar spoiler pero que lo va a contratar porque yo le decía le vas a pedir perdón y me dijo que no ¿a qué se refiere? pues no sé y le digo ¿cómo que no le vas a pedir perdón? y pues me dice que no que lo va a contratar ¿a qué lo va a contratar? no tengo la menor idea que eso lo vamos a ver el viernes ¿no? entonces y confirma y reafirma conforme van pasando las horas que fue víctima de Adrián Marcelo sí un depredador así lo ha bautizado o sea sostiene lo que dijo en hoy ¿no? lo que dijo en hoy lo está sosteniendo y reafirmando diciendo efectivamente fui víctima dice que o por tonta o por loca pero que fue víctima de Adrián Marcelo esta es una entrevista que creo que vale muchísimo la pena ¿no? así que denle mucho me gusta vernos aquí gracias bueno oigan y luego nos vamos a la chisme de que todos nominados en la casa de los famosos todos nominados ¿qué tal? ayer en la noche en la gala de nominación nos llevamos la sorpresa de que todos los habitantes fueron nominados porque todos en los dos cuartos empezaron a hacer complot empezaron algunos muy evidentes otros un poco más disfrazado pero al mismo tiempo haciendo lo mismo ¿no? les ponen apodos en el caso por ejemplo del cuarto del cuarto tierra ellos lo que hacían era como estar disimulando diciendo el menú de la mañana aquí vamos a desayunar mañana ¿no? entonces ah pues tú desayunas tú desayunas pollo ah no pues yo quiero avena ah no pues yo quiero cereal y entonces cada uno de ellos tiene este mira aquí está pollo es este Mario Besares por el Kentucky Fried Chicken ajá pollo es Mario Besares cereal K es Karime cereal F es Gala supongo que les ponen también por como comen ¿no? lo que les gusta comer supongo o lo que comen más ¿cereal frijoles o cereal F? no sé este y luego cereal K es por Karime por Karime y el F de de Gala es el que no sabemos ¿no? ¿no? ¿puede ser? sí sí puede ser ¿eh? ok este pez gordo es ara de la torre ¿por? pues yo creo que por gordo y por pez o sea porque lo ven como uno muy fuerte ¿no? ajá y avenita o avena es Brigitte Brigitte exactamente supongo que come mucha avena quiero creer por eso total que entonces así les pusieron el apodo a los habitantes entonces dijeron dos para pollo ¿no? ah no tú vas a comer pez gordo no pez gordo no ah entonces comes a pura avena todos comemos avena ¿no? o sea todos nominamos a Brigitte a nominar ajá y en el otro cuarto hicieron lo mismo ¿no? pero más creativos la verdad están mejores los nombres están más creativos sí están mejores los nombres a Adrián Marcelo Largo por de los Adams ajá a este Agustín Ken o Johnny Bravo que está la maestra Canuta ese está buenísimo Mariana Echeverría ¿no? a la Huicha o Huicho por Huicho Domínguez por Naco ajá a Ricardo Peralta sí porque como es rico nuevo ajá ya ves que presume mucho las marcas con las que se viste pues por eso le pusieron Huicha a Ceniciento por limpiar toda la casa a Cian ajá es el que limpia toda la casa eh Bacteria ese sí está muy feíto a Sabine Musia ah qué feo pero bueno sí está muy feo porque es una enfermedad ah no es por tóxica no no es por una enfermedad y aquí siempre hemos dicho con las enfermedades ah yo pensaba que por tóxica no 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 Bacteria no Bacteria por su enfermedad creo que ese está feo Galán Antiguo Apotro le enojó ¿verdad? sí 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 todo le enoja y otro y otro muy clasista es la raza a Gomita la raza ese es muy clasista ajá tiene que ver con con su este origen ¿no? con su origen popular ajá entonces ahí están los apodos y finalmente pues todos nominados incluyendo a El Argo sí el líder al líder de la semana es decir Adrián Marcelo fue nominado este anoche no importando que era el líder de la semana y lo que sucedió es que como todos lo fuimos viendo en el programa se fueron cumpliendo los acuerdos es decir todos iban por los mismos nominados a lo mejor cambiaban un poquito pero nunca se salieron de la del molde o sea Tierra jamás nominó a uno de sus integrantes o a uno de los que por ejemplo ellos no habían considerado al pez gordo que era Arad de la Torre y Arad no tuvo ni un punto el pez gordo es Mario no Arad Mario es pollo ah sí es cierto ajá el pez gordo es Arad y nunca lo nominaron porque no lo consideraban precisamente porque lo consideran un tipo que los va a eliminar no por eso le pusieron ese apodo entonces eso finalmente la jefa lo vio ahora lo que ha habido mucha controversia en redes sociales es de ahora sí la jefa se dio cuenta ahora sí existió la jefa que ya había habido con plot en nominaciones pasadas no sí y que ahora que pues como no hizo nada cuando Adrián se le fue a gala de palabras entonces como que quería redimirse entonces es lo que dicen que por eso anoche pues nominaron a todos exacto porque pareciera que entonces el reglamento existe nada más cuando quieren que exista porque también supongo que entre las cosas que firmaron que llaman ellos un reglamento existe el reglamento del respeto y y del no la violencia verbal pues es que eso no el líder no se exime de ser bully exacto si eres bully si haces complot o lo que sea pues también quedas fuera hoy en la mañana vi un mensaje que escribió en X este Paul Stanley que decía ah hijo si hay reglamento ah que no había antes ah no pues ahora le o sea si hay reglamento pero entonces eh que va a pasar esa es la pregunta del millón que va a pasar este domingo va a ser eliminado Adrián Marcelo porque el público lo aborrece pero hay una ventaja para él y la ventaja es que el voto es positivo y no negativo es decir la mayor o sea los votos ahora sí que van a salir los menos populares y él aunque no es querido no está entre los menos populares y tiene un fandom muy poderoso sí que ya empezó a utilizar porque él mismo dijo que dejó algunas dinámicas de regalar dinero de que empiecen a subir imágenes de lo altruista que es o sea hay una campaña de aquí al domingo por parte de la familia de Adrián Marcelo y de su de su gente que trabaja con él para conseguir votos entonces es muy probable que Adrián Marcelo no se vaya al menos de forma real es decir de votos del público pero si Televisa quiere desaparecer al frijol en el arroz lo podrían hacer es decir si en Televisa si les está haciendo ruido las amenazas de los patrocinadores porque quieren retirarse por la violencia que ejerció Adrián Marcelo entonces ahí no valdrían los votos y esta sería la oportunidad de Televisa de eliminarlo el domingo lo cual tampoco está tan descartado este programa como todos los reality shows están podridos y mañosos amañados claro sí o sea por supuesto que saquen a largo por malo dice por aquí Juan la gente lo aborrece sí pero no no pero no eso siento que no va a ser suficiente no por el momento si Televisa no quiere que salga no va a salir obviamente ajá no y en los mismos votos por ejemplo la encuesta creo que más importante que hay en redes sociales es la de vaya vaya esa es la encuesta más grande porque creo que tiene 700 mil seguidores y entonces logra como 300 mil votos aparte está muy empapado en el tema entonces tiene mucho fan de la casa de los famosos entonces es una es una encuesta que nos si nos da un panorama porque aunque sean 300 mil personas y no los 10 millones de votos que tienen en la casa no es una estadística y en esa estadística los 5 que están peligrando son Cian Sabine Mariana Mariana Gomita y Ricardo esos serían los 5 peligrando fuera del peligro Adrián Marcelo según la encuesta de vaya vaya y fuera del peligro Agustín y por supuesto disparadísimos en los 5 primeros lugares los de mar los de mar parece todo para indicar es imposible que el domingo salga uno de ellos los 5 están ganando en todas las encuestas no Karime es la gran favorita en este momento pero los 5 que les acabo de mencionar Canuta este la huicha no la raza el ceniciento no ajá y este bacteria son los 5 eh que podrían salir híjole y el que salga sí que quemón y que golpea su ego porque cuando son 5 nominados pues eres el menos querido de 5 sí de 5 nominados ajá pero ahora el que salga va a ser el menos querido de toda la casa de toda la casa wow sí entonces está muy rudo esto está muy rudo entonces las encuestas es lo que nos van diciendo me siento como en las elecciones siento que siempre quise ser así como de las encuestas de salida ajá nos están diciendo yo tampoco creo que sea salga Trián dice por aquí lastimosamente yo también no no lo creo ahora Marco Antonio Regil por cierto ya se va a encontrar con Shanique Berman pero fíjate qué tema van a tocar y eso me pareció muy interesante esto va a pasar mañana en el programa que tiene Marco Antonio en Radio Fórmula invitada a Shanique está invitada a Shanique Berman y siempre que hay un invitado tocan un tema y el tema va a ser cómo no decir mentiras y por qué afecta tanto ese es el tema ok ok o sea la va a atundir sí o sea la va a poner como una mentirosa él ya lo anunció esto que te estoy diciendo yo bueno en redes está yendo yo creo que a lo mejor llegaron a un acuerdo oye no mentiras tan duro no sé algo así no no sé él en redes ya anunció cuál es el tema y el tema es ese el tema va a ser hacerla reflexionar sobre no decir mentiras porque aparte hay una cosa Shanique tiene muchos años en imagen y Marco Antonio acaba de llegar es el recién llegado radiofórmula en fórmula claro sí sí pues mira deberían de proteger a su estrella ajá que tiene derecho de antigüedad pues vamos a ver obviamente Marco Antonio no es incisivo Marco Antonio no es una persona mala en el micrófono no va a llegar y le va a decir cheveja no ni nada no 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 van a van a van a conciliar y yo creo que le va a terminar ofreciendo una disculpa a Shanique Berman sobre lo que dijo de la relación de su mamá no pero en el caso de Marco ya anunció ese es el tema ese es el tema tratar las mentiras de hecho hoy en la mañana volvieron a entrevistar a Leti Calderón y volvió a decir que sí golpeó a Shanique porque le inventó una nota le inventó un embarazo en los noventas ¿te acuerdas? entonces van y entrevistan a Leti Calderón reviven el tema y dice Leti no pues sí 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 le di sí sí le di pues Shanique dijo en la casa de que se había desmayado ¿no? o sea que primero le pegó con un cepillo es que estaban en un salón de belleza ahí fue donde la agarró entonces primero agarró el cepillo Mileti Calderón y traca 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 y entonces luego la jaloneó y ahí y creo que ahí fue donde se desmayó Shanique oye Leti Calderón es brava ¿no? es brava es brava entonces lo acaban de entrevistar y dijo sí 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 fui yo ¿qué hubo? sí sí esa Leti ¿qué onda? bueno ¿crees que Adrián Marcelo debe salir este domingo de la casa de los famosos? dice la encuesta de hoy casi tres mil votos el ochenta y nueve por ciento está de acuerdo en que salga Adrián Marcelo este fin de semana y el once por ciento dice que no ok oye y luego ayer Andrés Tobar el productor de la academia publicó este mensaje dice nosotros apostamos por un show clásico en la academia TV uno que impulsa a cumplir tus sueños priorizamos los valores humanos como el esfuerzo el talento la disciplina la resiliencia y el amor por lo que haces no pretendemos mostrar la miseria humana como en otros realities fue lo que dijo Andrés Tobar y bueno su comentario provocó mucho movimiento porque este comentario se lo dijo a la agencia Prodú esta agencia que se dedica a publicar notas de televisión y pues el mensaje obviamente iba directo a la casa de los famosos también vi que Gerardo Quirós este productor de televisión que muchos recordarán por un personaje de papá soltero escribió un comunicado eterno larguísimo manifestándose en contra de la casa de los famosos y ese tipo de contenido obviamente todos están colgando porque por ejemplo el comunicado de Jerry tenía los logotipos de la obra de teatro que está haciendo o sea evidentemente es colgarse del tema del momento y entonces en el caso de Andrés mira era lo que yo te decía ayer siento que jugamos un poco a esta doble moral a este discurso de que si ves la academia eres educado o propones algo y si ves la casa de los famosos pues eres casi casi basura y yo lo que creo y creo que Andrés Tobar lo tendría que tener muy claro es que en la televisión es un buffet hay una diversidad y tú sabrás que te comes hay una diversidad de cosas hay quien quiere comida chatarra y hay quien quiere comida orgánica y hay quien quiere comida fina y habrá en ese momento tú decidirás pero aunque la academia pueda ser muy propositiva y quiera cumplir los sueños y tengan los valores humanos y les den jamón podrido ay perdón y todo ese rollo me parece que eso que eso no significa que se esté siendo un buen programa la academia es aburrida la academia está mal conducida la academia es un proyecto que además siento que se les tiró la liga ya y se les reventó hace muchos años por eso ya muchas de sus generaciones no generan cantantes exitosos porque vamos en la generación 14 este proyecto se desinfló hace mucho entonces podrá hacer todo lo que dice Andrés si te lo compro está bien es correcto pero eso no significa que sea un programa mucho más entretenido que el otro y aquí al final de cuentas pues rating es rating estamos de acuerdo pues está defendiendo a su producto de la manera que sabe hacerlo lógicamente pues lo ideal sería que diera más contenido y mejores cantantes y mejores críticos y sobre todo un mejor conductor exacto si quieres defenderlo realmente como dices tú o sea si quieres realmente sacarle el mayor jugo a tu producto quita a Jaime Camil ¿no? punto número uno este enfócate en sacar buenas historias bueno pero él no tiene el poder de quitar o poner a Jaime Camil está directamente sí parece que no tío Richie enfócate en las historias de los chavos haz un mejor producto un programa mucho más entretenido y entonces yo creo que ahí ya con porque al final hoy han perdido medio millón de televidentes en tres semanas entonces pues podrá ser lo que quieras la casa de los famosos y morbosa y lo que tú quieras pero al final de cuentas es lo que se está viendo y esto es un negocio no es una obra de caridad ni es un canal cultural TV Azteca es un programa es un canal de entretenimiento donde lo que se busca es que se den números y los números no los están dando ahora Chumel Torres también jugó un poco con esta doble moral mira y se llevan todo el día peleando por lo que pasa en un reality merecemos este país kilo por kilo ustedes embobados con la casa de los famosos cuando yo ya leía el libro hace años claramente no somos iguales es lo que te decía ayer es que en lo que dijo Chumel es es un reflejo de lo que muchos van y ponen en redes sociales yo no veo ese tipo de programas no porque yo soy superior porque yo si leo porque yo si hago no entonces él dice no somos iguales si estás viendo la casa de los famosos tú y yo no somos iguales dice Chumel Torres lo dijo será será yo ya leí el libro hace años claramente no somos iguales somos de otra raza dice Chumel qué tal bueno es lo que les digo es lo que les digo ahora el que sigue perdiendo seguidores minuto a minuto Agapito es Agapito Ricardo Peralta la huicha la huicha la huicha Ricardo Peralta sigue perdiendo seguidores este a través de las redes sociales hemos visto como ya bajó del millón de su Instagram este parece que sus las personas que se ocupan de sus cuentas están haciendo hasta lo imposible para que cuando salga siga teniendo al menos el millón creo que han estado contratando bots para que siga teniendo el millón porque porque para él va a ser sobre todo una persona que que le gusta mucho vivir de la apariencia como es el buen Ricardo le va a hacer un shock salir ver su cuenta de Instagram y decir por qué tengo menos seguidores y yo entré a este proyecto para triunfar el doble ajá porque yo creí que iba a ser el nuevo Wendy las notas tú crees que no lea todo lo que se dice de él a no le que perdió mil seguidores ayer estaba pensando y decía a ver hay que ponernos en la piel de Ricardo cuando salga y va a ser durísimo de todos va a ser durísimo de veras o sea imagínate salir y que tú digas cómo me fue cómo me fue que tus familias te digan ay ay cambio de tema que vamos a hacer en Navidad Ricardo ay cómo ves si te vas de vacaciones un mes Ricardo con lo que hayas ganado hay un retiro espiritual aquí cerquita donde no va a haber saludarios alejado de todo mundo sí o sea ya si te pones a reflexionar va a ser durisísimo dicen que le que a a Ricardo le este ya lo regañaron por el tema de Mario por el tema por el tema de Mayito eso es lo que estaban comentando que ya hubo un regaño para él y porque pues se meten en temas muy delicados que son temas legales si tú te fijaste por ejemplo en una de las galas cuando Seanick Berman y Paola durante empezaron a querer pelear por el tema les dijeron no 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 aquí no más de lo que pasó en la casa lo que pasó antes no cuando Paola le dice pero es que tú ya estabas enojada con Mario desde antes de entrar ajá claro y ahí los las callaron no es un tema que les esté gustando tocar eh como Brenda Vezares está con lupa de demandar al que hable del tema entonces este parece que a a Ricardo también lo lo sentenciaron también aparte pues no están promocionando la serie la serie la hizo Amazon bueno ellos tienen el suyo no pues sí pero no tienen su memoria de todo mundo como el que acabamos de ver mira dice el triunfador Apolo Agapito Huicho cree que debe de tener ya 10 millones de seguidores por eso anda de presumido todo el día si ayer le decían tú no te vas tú estás súper fuerte ellos creen que bueno ya le hicieron que todo mundo México los ama ajá y entonces creen que no van a salir y creen como me dio risa anoche que decían que que decían fue lo mejor que nos pudo pasar el team tierra fue lo mejor fue lo mejor que nos pudo pasar vamos a sacar alguien de mar pobrecito ay pobre ilusos mira me están contando que si Anshank besó a Agapito y que su agencia dice que él solo es amable y que no confundan y el otro dándose al Agapito ahí besuqueándolo ajá y la agencia que no hayan en donde meterse tratando de mantener una imagen hetero ajá danos herramientas dice Pati Hernández hola muchachos también el Cheque Peña y el Chapo de Sinaloa hacen lo mismo tienen rancho y Julián Álvarez creo que también exacto ok exacto oye y a la que dicen que también regañaron fue a la goma que porque gomita ya ves que este le estaba comentando ayer a a a la loba a Agapito le estaba diciendo oye pues que entró al confesionario y que ella le estaba casi suplicando a la jefa que no la corrieran todo mundo piensa que el regaño viene de los de los colores de la ropa claro ajá que ella estaba como muy preocupada porque es que si hay muchos regaños que no vemos yo me he enterado por amigos que estuvieron en la producción que si hay muchos momentos muy muy ríspidos entre la producción y los participantes hay generaciones de la casa más este intensas más como indomables no ya si por ejemplo o sea la hora bozo era dificilísima para tratar con ella y también natalia al coser y hay o por ejemplo la creo que la temporada pasada en méxico el que de repente se salió del huacal fue emilio no que también te acuerdas cuando aventó la escupió la comida ajá y las de estas de apio las pantuflas sí que se las aventó a la a la alberca ajá cuando él las quería secas y limpias verdad y entonces dicen que gomita tenía una plática con con la loba diciéndole pues que estaba rogándole que no la corrieran pues es que luego se hacen los interesantes no pues si me voy me voy voten por mí o no voten la mariana no ayer estaba diciendo ay pues si si creen que debo seguir aquí pues si no pues ya me voy pero están muriéndose de miedo de irse claro porque porque no quieren irse con un repudio ni con un fracaso y entre más semanas en la casa pues más ganan claro por supuesto ahora la mole defendió a su compañerito de hermanos de leche Adrián Marcelo ellos dos tienen un podcast y pues es que también han puesto en una situación bien complicada a todos los compañeros de ellos de podcast no en el caso de Teo en el caso de la mole no que tienen que estar ahí dando la cara por las tonterías que están haciendo estos adentro y perdiendo seguidores sí correcto luchando por conseguir más y luego tanta tanto que cuesta ganar suscriptores en los canales para que se lo vayan así sí Iván la mole apoya a Adrián Marcelo tras la polémica en la casa de los famosos recordemos que ellos hacen un programa juntos Iván que es un nombre real que dice que todos te den la espalda que todos se bajen del carro carnal si no tenemos que jugárnosla no la jugamos es la ley de vida a los amigos a los verdaderos amigos no se les abandona Adrián Marcelo y eso lo publicó junto con una fotografía donde se están abrazando él está consciente de que si algo pasa al salir su popularidad se ve menor él dice pues nos la jugamos amigo y vamos a volver a luchar y a lo mejor nos va a costar el doble recuperar pero pues lo haremos lo cual me parece muy bien de la mole porque por algo son partners amigos claro son socios y como dice él pues en las buenas y en las malas pero pues también oye soy tu amigo pero no me ciego la estás regando ah eso sí como que contra una persona que tiene problemas y tú la atacas más sí 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 las declaraciones sobre salud mental y las amenazas hacia gala no tienen nombre no tienen nombre la verdad tú decías ayer algo muy cierto cuando platicábamos sobre la posibilidad de que Adrián Marcelo llegara a salir el domingo decías ¿cómo viene el enfrentamiento con Chanique? ah pues sí porque ese es otro momentazo de la televisión y de la gala por supuesto claro porque Chanique lo ha puesto como un depredador casi casi es el nuevo Sergio Andrade y ella la nueva Gloria Trevi o sea así lo pone ¿no? se aprovechó de mi mente ¿no? y eso ¿y eso qué quiere decir? pues que no es consentido de Televisa porque también le hubieran dicho a Chanique hey bájale bájale pero es que él no es de casa yo creo que por eso por eso a Televisa no le interesa limpiarle la imagen a Adrián Marcelo y lo que y lo que no se ha dado cuenta él porque está y está metido tanto en esta dinámica que es el un villano de esos villanos desagradables de esos villanos no divertidos como tóxicos a mí me sorprendía y aquí lo dijimos el año pasado cómo nos sorprendía que a pesar de todo había un cierto público que quería a Mayer lo querían pero con el paso del tiempo fue perdiendo popularidad pero en el caso de Adrián no hay manera ¿eh? no hay manera de que la gente lo quiera y traicionó a su mejor amigo dentro de la casa y fuera bueno de fuera no sé pero dentro sí primero también bromeó y dijo en torno del noticiero Galamontes fue así como cuando anuncias una breaking news ¿no? Galamontes fue encontrada muerta por una sobredosis de clonazepam sigue tirándole ese fue su chiste es decir se vuelve a meter con los medicamentos de la salud mental de Miguel Galamontes también dijo que lo obligaron a pedir disculpas a través de Mariana o como sea ¿no? pero que no estaba de acuerdo correcto o sea la guerra continúa nomás que tuvo que recular sí le tuvo que bajar el abrazo ese que vimos tan bonito y tan tierno no eran mentiras la nominó la nominó la nominó a Galá la nominó y no solo la nominó organizó a todos para complotear contra ella y complotear contra Mario y contra Mario ese es el tema o sea Adrián Marcelo cada minuto que pasa en esa casa se va hundiendo cada vez más porque al principio de lo poco que luminoso entre comillas que veíamos de él es que era muy solidario y muy fiel a la amistad que tiene con Mayito pero resulta que en la organización del complot aventaron a Mayito y aunque Adrián Marcelo no lo nomina porque nominó a Brigitte y nominó a Galá hasta cobarde exacto él organizó eso claro porque es el líder de ese cuarto en dado caso que hubieran quedado esos seis nominados y Mayito siendo el único hombre de la tabla de nominados y hubiera salido el domingo que no va a pasar lo hubiera sacado Adrián Marcelo su amigo su ex compañero él dice que Mario Besares fue su mentor hazme el favor y yo digo pues yo también tengo gente muy querida que me ayudó mucho en el inicio de mi carrera y jamás les haría algo así jamás les haría una trastada creo que sería la última opción para nominar o la última opción para complotear y lo aventó a Mayito a los leones alta traición Adrián Marcelo traiciona a Mario Besares estamos de acuerdo totalmente mira casi cuatro mil votos en la encuesta bueno exageré exageré tres mil quinientos no asustes yo dije que y cómo va la encuesta crees que Adrián Marcelo debe salir este domingo de la casa de los famosos 88% dice que sí y 12% dice que no ok la mayoría de la audiencia que son miles de votos en este momento dicen fuera que se largue que se largue Erick Herrera nos manda super chat muchas gracias mi Erick saluditos y el demasiado dice su manager compró bots que siguen a todos los artistas de la misma agencia ya llevaba menos del millón y de nuevo ya se recuperó pero pues son falsos no pues así pa' qué así pa' qué exacto lo quieren proteger o quieren proteger su imagen o qué quieren de la de la de la loba no estamos hablando de la loba claro de Ricardo Peralta la loba de que cuando la gente entre a su canal o a su página de Instagram diga ay pues no ha pasado nada eran mentiras que perdió 100.000 seguidores aquí están todos exacto porque pero son botos sí a ver Shanick Berman resulta que Shanick Berman dentro de la casa de los famosos habló de Marco Antonio Regil ¿no? sí dijo pues que prácticamente había tenido el ¿qué? ¿qué le llaman? el complejo de Edipo complejo de Edipo ¿qué significa? pues que de alguna manera enamoraba de su mamá no y entonces ella a ver aquí hay cosas muy importantes que precisar Shanick Berman cuando habla de algo invariablemente lo dice con cierta picardía morbosidad etcétera ¿no? entonces cuando lo dice y lo pone en la mesa se oye rudo se oye feo ¿no? porque lo planteó como en una vida adulta no lo planteó como sí como si hubiera pasado antes de que la señora falleciera exacto hace unos años sí porque aparte hay muchísimos estudios sobre el tema ¿no? por algo tiene hasta un nombre porque hay muchísimos estudios sobre el tema y que podría suceder ¿no? sí puede pasar sobre todo cuando es en en la niñez ¿no? porque hay esta admiración a tu mamita ¿no? y es una somos una aparte un país de de matriarcados ¿no? entonces por eso existe esta posibilidad pero pero él marco antonio lo había contado desde otra visión ¿no? lo había contado como pues desde cuando tenía cuatro años cuando estaba chiquillo y entonces eso lo contó ella en la casa de los famosos todavía además de aderezado y de como medio morbo súmale que estás en el en la casa más morbosa del país que lo que se diga aunque digas pásame la cuchara hay morbo o sea ya el simple hecho de decirlo en esas cuatro paredes ya implica esto y entonces se hace todo un escándalo marco antonio es perseguido por los periodistas al al segundo día de que se dijo esto los periodistas lo estaban esperando afuera de radio fórmula para para preguntarle ¿no? él medio lo responde en broma dijo pues creo que se se metió en un tema medio delicado es mi mamita mi mamita y entonces cuando ya va a salir Shanik marco la empieza a buscar por todos lados en radio fórmula en tono de broma y logra tenerla de invitada hoy ¿no? hoy en la mañana estuvo de invitada en su programa trabajan en la misma empresa y pasó lo siguiente te dolió pero no te pido perdón por haber inventado yo creo que una vez yo sé que lo que crees que dijiste es verdad que cuando alguien da una entrevista y está grabada y está publicada ya se puede repetir pienso que ya no es secreto yo hablo de esto en mis conferencias en talleres en mis clases en el podcast también tengo grabado un montón de ocasiones en que he hablado de esto ¿puedo? sí, claro el 18 de julio del 2017 si me ponen la foto por favor Marco Antonio Regil me dio una entrevista en la que me dijo que llevaba 8 años sin pareja pero que antes era novio serial que tuvo dos novias que solo dio un anillo de compromiso con dos mujeres estuvo y cuando yo le pregunté este muchas mamás sustituyen es cierto que tu mamá no tuvo otro esposo porque tú le decías algún día me lo comentó si te vuelves a casar me tiro debajo de las ruedas del camión esto está grabado pero está publicado sí eso le decía era de chiquito ella era muy celosa conmigo en el caso típico de muchas mamás divorciadas o solteras en un hijo sustituyen al marido no sexualmente pero ella me decía Marco Antonio es como mi maridito ella no lo hizo con mala intención pero no es sano le das a un niño un lugar que no le corresponde y yo me sentía muy celoso porque claro soy tu maridito entre comillas pero tienes dates citas y sin querer me creo inseguridades las cuales manifesté después en varias relaciones claro pero sabes que edad tenía cuatro años estás hablando de un niño chiquito de cuatro años yo estoy solamente diciendo la entrevista que tú me diste ahí tú no me dijiste que edad tenías bueno pero tendríamos que ver lo he dicho en todas partes esto no es un secreto a lo que me refieres cuando tú sales a la casa de los famosos y dices que yo era novio de mi mamá o que mi mamá decía que era su novio no bueno eras tu maridito mi mamá decía que era como su maridito y yo tenía entonces no novio sino marido Shanique tú dices estás hablando de un niño de cuatro años pero tú no me dijiste que tenías cuatro años pero ahí dice vente es que Shanique es que no quiero lo que dices de que si no me casé y que le dije que no trabajar y que no o sea hay un montón de cosas que no es lo que me dijiste Shanique voy a cumplir 40 años de carrera el próximo año cada entrevista que doy que aparece escrita lo que dices y lo que publican es parecido nunca es literal es parecido a lo que dijiste es el teléfono descompuesto todos los periodistas lo hacen todos de verdad no he visto yo transcribí la grabación el grabador claro y en la transcripción se van detalles y tú yo dije mi mamá decía maridito y tú dijiste novio y entonces ahí se van haciendo las cosas maridito es más fuerte que novio sí pero es una señora que estaba divorciada y le decía a su hijo tú eres como mi maridito porque no tengo marido y yo te llevo a las fiestas que eso tuvo repercusiones en tus relaciones fíjate yo cuando hablo contigo y te platico algo así en la confianza de una entrevista en una entrevista sí publicada con grabadora llevo 20 años dando conferencias lo platico en las conferencias lo platico en mis podcast los platico en las clases en que doy yo lo único que quiero es que digas que no inventé no es que sí sí estás tergiversando las cosas pero bueno bueno ok ay eso bueno ay dios mío por dónde empezar este a ver yo sí creo es que es que la postura de marco me parece muy clara o sea marco no dice nunca te lo dije no es cierto eres una mentirosa no 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 lo que marco dice es hay palabras que están cambiadas y es un tema tan rasposo y tan delicado hablar de que estaba enamorado había una relación extraña entre mi mamá y yo entonces dice como que la relación está rara la declaración está muy extraña la estás manipulando y entonces a partir de ahora yo voy a ser el que tengo que contestar esto no esa parte la entiendo de marco y lo que pasa es que yo vi me tocó ver un video previo de chanique en los pasillos que la grabó marco ya iba enojada iba enchilada porque hay una cosa yo siento que chanique tiene dos personalidades una a la que todos vemos y otra a la que es detrás de cámaras esta es una percepción y lo y lo he hablado con ella en en whatsapp ya ves que ella ha mandado mensajes porque siempre cada que nos burlamos cada que nos burlamos de ella de que pide perdón me mandó un mensajito medio aclarándome y medio no sé qué como que tampoco es que le encante ¿verdad? a tomás tampoco le encanta y entonces hace hace cuenta ay creo que creo que hay que tranquilizar a tomás y entonces eh ella siento que tiene estas dos personalidades en la mañana la estaba viendo con maxim good side y hasta se le salió una palabra al tisonante refiriéndose al compañero y eso regularmente no lo hace entonces desde mi punto de vista tiene una doble personalidad una que nos muestra y otra que no y siento que hoy esa que no nos muestra tanto que es la Shanik enojada la Shanik furiosa la Shanik que que la están contradiciendo no le encanta ¿no? entonces me parece que eso es lo que sucedió esta mañana eh creo que lo que escuchamos no deja muy bien a Shanik Berman pese a que vaya con las pruebas de que parte de lo que dijo si se lo comentó Marco Antonio en una entrevista creo que al momento de de decirlo en la casa como lo dice le da otro sentido y le da mucha morbosidad a la cosa y al tema y entonces esto se convierte en una bola de nieve que está encima de Marco Antonio Regil y creo que nunca empatizó con Marco desde este punto de vista creo que ella es como de no yo no mentí yo no mentí yo no mentí yo dije la verdad yo dije la verdad y entonces Marco Antonio no hallaba para donde meterse también tenían Estela Durán que es este psicóloga y trataba de ser la mediadora entre los dos y siento que no se logró porque bueno la entrevista dura como 18 minutos y no se logró no se logró conciliar no este creo que la conciliación no no pasó en esta entrevista y nos quedamos igual ya se tranquilizó Tomás no pasó porque al final de cuentas Chanique le dice bueno pues ahora te toca ir a ti a mi programa y entonces le dice Marco Antonio no porque estoy dolido deja que me pase deja que me recupere entonces ella le dice no pero pues si yo vine pues si pero tú eres la que ofendiste porque simplemente al tocar otra vez el punto y al revivir las palabras de la mamá pues a lo mejor él se lo dijo en un momento que quería sobresalir o no sé hace muchos años y Chanique la hora es que te cuestionaba es que tú dijiste y tu mamá hizo esto y tu mamá estaba enamorando está fuerte son dardos que le estaba lanzando nuevamente como que Chanique no entiende que es la historia de él es como cuando si a ella yo me acuerdo muy bien hace años en una entrevista de semblanza yo le pregunté de todo por ahí la tengo guardada creo y cuando llegué al tema del hijo no le gustó y sabes que me contestó de eso no voy a hablar exacto bueno Marco Antonio si habló cuando es un tema como de cuando hay alguien involucrado que ya murió es un tema delicado y ya murió su mamá a lo mejor estaba viva cuando lo dijo entonces no le gusta mucho volver a tocar un tema que puede no sé como que si podría llegar a manchar la imagen de la mamá y el que lo hayas dicho una vez no significa que lo tengas que estar repitiendo recordando y repitiendo y Shaniqui iba muy incisiva a demostrar que ella tenía la razón en lugar de decir bueno si te hice sentir mal discúlpame yo tenía la razón porque aquí están las pruebas pero discúlpame pero le recalcó como cinco veces mínimo que ella tenía la razón y que él lo había dicho en su momento es que si te fijas no fue una disculpa entonces no o sea porque cuando se ofrece una disculpa finalmente se ofrece y se dice ok tú te sentiste mal te ofrezco una disculpa y se acabó el tema ni quién tuvo ni quién estuvo lo que quería Shaniqui y era su misión era que él dijera que ella no mintió y no lo consiguió porque Shaniqui le dice lo que pasa es que los periodistas vivimos de nuestro buen nombre y entonces en mi caso tú al decir que yo mentí pero es que Marco nunca dijo que mintió o sea yo sí vi la entrevista esa donde lo corretean los reporteros y Marco dice creo que lo dice de otra manera dice de una manera muy fea pero no está diciendo es una mentirosa nunca creo que en ese caso Marco siempre fue muy cuidadoso no lo que Marco dice aparte de lo que estás diciendo es que Shaniqui lo hizo ver como si ya adulto hubiera estado enamorado de su mamá cuando en la entrevista le recalca y la misma Shaniqui al leer la nota dice era un chiquito era un niño lo dice dos veces sí y entonces Shaniqui dice no me dijiste cuántos años tenía pero en la nota ella misma está aceptando que era un niño claro y todavía de ahí pasó al programa de Maxine y lo recalcó todo lo que acabamos de escuchar vuelve porque ya no estaba Marco ya no estaba Marco y le vuelve a decir fíjate hace unos meses le pidió perdón de rodillas a Juan José Origen por una declaración reciente de una semana o sea ella lo comentó en el momento de una declaración de Juan José diciendo que había conseguido un nuevo amor en no sé dónde y que su nuevo amor tenía tal edad y que bla 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 que era más joven que él Origen lo dijo yo lo oí todos lo oímos ella toda fue y le pidió perdón y se arrodilló cuando ahí no tenía que haber esperado la disculpa de Juan José hacia ella ahí no porque ahí no mintió porque ahí tomó las declaraciones tal cuales no las interpretó no las manchó no las manoseó no las puso como fueron y a Juan José pero yo creo que como con Juan José si había un interés de que la siguiera invitando a su programa por eso se arrodilló y como con Marco Antonio pues no hay ese interés aquí se puso brava y aquí dijo yo no voy a pedir perdón cuando además era una declaración de hace siete años ¿no? en TV Notas entonces pues híjole creo que se quedaron en las mismas desde mi punto de vista como yo lo vi porque aparte lo vi en el video de Telefórmula Marco se quedó como con un mal sabor de boca siento que Mario Mario andale Marco se contuvo porque no quería quedar como un patán porque porque quiere porque la imagen que maneja Marco Antonio Regil es de un caballero entonces siento que que lo ató porque al momento de ser tan incisiva como que yo sentía que él decía ¿qué hago? o sea no puedo responderle como tal vez respondería fuera de un micrófono porque ese no es mi personaje ¿no? o sea no es mi personalidad y entonces lo sentí como que se fue con el trago amargo a casa de que Chanique siento que que así como a muchos de la casa los dejó con ese trago amargo hoy le tocó a Marco Antonio Regil sí que no pudo con ella no la pudo domar no bueno así le pasó a Mario Besares así lo dejó cuando le gritó te odio ajá sí que además Mario Besares no sabe que le ofreció disculpas siempre tiene la última palabra y no es la más correcta que digamos y Mario Besares no sabe él todavía no sabe que ya ella ofreció disculpas al siguiente día que reculó no Mario tampoco sabe que lo culpó de la muerte de Paco no esas cosas Mario no lo sabe Mario se quedó yo creo que hace rato sale el tema Seanick Berman en la casa él la va a recordar como un episodio desagradable porque le dijo te odio literal ¿qué opinan nuestros faldilludos baranduleros? ¿qué dicen? dice Jorge Loaiz en las galas no le dan la palabra a Seanick bien no le dan la palabra poco pues a nadie de los que salen tampoco a Paola no es como que uy como ha hablado ahí no no hablan poquito y así es siempre es que meten mucho video y meten mucho de los que es que eso está muy grande que si René que si el borrego que si la mariclé y es teleabierta demasiados bueno ¿qué más? gracias Jorge por tu super chat si dicen por aquí Marco es un caballero y Juan José le dijo en tu buena vida no digas mi programa gran diferencia a Seanick le gusta que la maltraten ok pues es cierto Marco fue muy como cauteloso lo sentía cauteloso lo sentía preciso ese comentario final que le dice yo no puedo ir a tu programa porque yo me siento dolido por lo que dijiste claro es muy válido si 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 super válido que más tardiendo el chat o no arde mira tenemos encuesta te parece ok ayer Marcelo debe ser castigado por el gobierno de México dice la encuesta de hoy 78% dice que si y el 22% dice no es para tanto ok no es para tanto entonces la gente dice que si que si ok bueno hablando de la casa de los famosos Ricardo Peralta este alias la loba eh Pepe Torpecillo y la huicha y el huicho ajá muchos apodos exacto ya tiene muchos apodos en el en la historia resulta que fíjate que hay una eh eh como se llama una tarotista que se llama Mica Vidente que tiene su espacio y es muy visto y le echo las cartas ahora que está pasando todo esto con Ricardo Peralta y dice que Ricardo Peralta eh le viene una baja de de economía muy fuerte y que vienen también muchas amistades que se van a ir al parecer también él en su momento como que traicionó de cierta manera a alguien creo que se refiere a Teo y que y que además ella ve que que Ricardo se fue a echar las cartas antes de entrar ajá porque como que también cree mucho en el tarot y según lo que dice pues viene una etapa muy oscura para Ricardo Peralta yo no soy evidente de perder mucho dinero ah de dinero digo de la etapa oscura pues yo creo que todos sabemos que le viene lo que le viene no es nada bueno sí el odio que ha ganado en esa casita yo creo que de haber sabido jamás se entra exacto exacto entonces pues ya a la vista de todos como dices tú ya a la vista de todos está súper dicho que lo que viene para Ricardo en ese sentido no está tan positivo ahora junto con Gomita se indignaron mucho por los apodos que les pusieron en el cuarto del cuarto mar que les pusieron el apodo a ella la raza y a él huicho o huicha y tiene mucho que ver las dos cosas porque a ella de alguna manera por la cuestión de dónde viene y que es como barrio digámoslo así y es como sí como que tiene esta forma de ser y en el caso de él como si fuera nuevo rico por eso le llaman huicho por huicho domínguez de hace muchos años del premio mayor tú qué opinas te parece que están mal mira yo creo que tanto de un cuarto se dijeron como del otro y el que se ríe se lleva a ellos les dijeron pues les tocó les tocaron rudos pero del otro cuarto también si vamos a analizar pues al a Arad le dijeron pez gordo también se están metiendo con el cuerpo y no sabemos si avenita y cereal y no sé qué es para las mujeres del otro equipo por lo que comen o por lo que no comen exacto entonces también es como que de allá como que de los dos bandos el que se ríe se lleva exacto siento que ahí estuvo pareja la cosa y bueno pues están victimizando para que ay el cuarto para que porque dicen México como ay soy moreno igual que usted claro sí porque él ya todo lo que pasa en la casa lo quiere volver como un caso mediático racial o xenófobo es su bandera entonces la va a seguir utilizando exactamente ahí están los nombres gordo le dijeron pez gordo ajá pez gordo avenita comida exacto cereal ajá lo mismo exacto y el pollo por el por el Kentucky y luego si estaban poniendo apodos pues te pusieron uno más fuerte pues te callas y te aguantas no así era en la primaria si el que se lleva se aguanta el que se ríe se lleva exactamente los este juegos y los apodos van subiendo de de nivel ahora cuando le dicen enana a Brigitte y cuando le dicen no sé qué tantas cosas por qué no dicen por qué no por qué no la defiende por qué no dice eso está mal claro exacto se excusan con diciendo yo no lo digo sí pero estás diciendo pero estás viendo que alguien lo dice y te ríes lo estás avalando claro 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 el que se ríe se lleva ay dios mío está fuerte no ahí están los otros apodos ah mira los otros apodos largo es que estos fueron los más creativos según yo la raza galán antiguo ese también le dolió mucho bacteria que era por la enfermedad no por ceniciento porque barré mucho la huicha o el huicho por huicho domínguez la maestra canuta que tampoco le gusta mucho ken johnny bravo ajá largo exacto sí es que a lo mejor algunos estuvieron más fuertes que otros pero como tú dices estaban en la misma dinámica a lo mejor los otros fueron más incisivos porque también están hartos ajá del cómo los tratan de lo que les dicen y de cómo los hacen sentir pero a poco cuando te dicen una cosa tú no tratas de decir una más grave o más fuerte claro obviamente quieres que cale más en golpe claro es normal eso es humano es humano pero pero ricardo peralta todo lo quiere poner en un contexto todo lo quiere poner como como discriminación no sus propios amigos en las redes sociales se han estado manifestando diciendo ricardo estás mal o sea yo veo a un pacco del mazo que es amigo de él y dice no 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 o sea es lo del colchón nada tenía que ver con xenofobia nada tenía que ver tenía que ver con una traición y un juego llevado y un juego en el que le estaban diciendo ya compórtate porque si no te vamos a sacar de equipo contra equipo ajá cuál es la cuál es el problema si desde el primer día le están tirando al cuarto mar pero él quiere jugar a la cancelación de redes lo que no sabe y lo que es lo que no imagina es que el cancelado es él que él todo lo que diga en este momento estará usado en su contra todo y que el cancelade 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 eres tú Ricardo Peralta pero pues él no sabe porque está aislado ese es el chiste del aislamiento que aunque vayan y griten algunas cosas nunca llegarán a saber la información total de lo que sucede por más que les griten no tienen el contexto total ellos creen el team tierra creen que son el team infierno se creen el team infierno con esa popularidad y ese arrastro que tenían pero pues nada que ver nada que ver nada que ver y lo que no sabe tampoco Ricardo Peralta es que ha salido mucha gente a hablar mal de él en redes influencer yo vi por ejemplo el diseñador Galo Bertín dijo yo mi experiencia con Pepe y Teo no fue nada buena fue muy desagradable este Quique Galdiano también que o sea han salido muchas personas a decir cómo vivieron cómo han vivido también este lado negativo de Ricardo Peralta es un poco de gandallismo y de aprovechar el árbol caído porque cuando estaba en el en Masterchef triunfando y ganando no salían a decir todo eso pues porque había que apoyarlo pero si te voy a decir una cosa que todas la mayoría el 90% de estas historias ya estaban documentadas pero Pepe Galdiano Galo Bertín todos estos sí ya lo habían documentado lo habían hecho en su momento pero cuando lo de Masterchef pues como que no lo sacaron pero ya hay hay muchos tweets de esas épocas en las que hablan siempre en las que sí sí expresaban así hay videos hasta de Mario Pineda diciendo lo mal que se sintió es que a él por ejemplo lo hacían lo hacían parecer como si estuviera tonto sí entonces no es que está tremendo está tremendo esas historias y la verdad es que no imaginan los del equipo tierra que prácticamente están enterrados en las redes sociales ahorita literal le están haciendo honor a su nombre ¿no? ahora fíjate la inteligencia artificial que es muy importante en este momento de Facebook de Meta te dice si le preguntas quién es el más odiado de la casa de los famosos te lo dice la inteligencia artificial y te dice por ejemplo Adrián Marcelo desde antes de su entrada al reality show muchos pensaban que no estaba bien que participara pues no comparten en el humor negro que maneja dentro del cuarto tierra rápidamente se convirtió en el gran líder de la habitación planeando cada uno de los movimientos que realizarían para poder debilitar al otro cuarto con ataques directos e incluso comentarios subidos de tono la inteligencia artificial de Meta también dice que Ricardo Peralta es de los más odiados Moni Vidente lo criticó por intentar ser una copia de Wendy dice la inteligencia artificial y dijo que es un personaje que entró al reality show completamente desatinado y que era una persona muy liosa tanto dentro como fuera del programa también predijo que saldría más odiado de toda la comunidad gay y Gomita la inteligencia artificial dice que Gomita también es de las más odiadas y vuelven a hablar no sé si porque en la inteligencia artificial de Facebook está muy bien colocada Moni Vidente porque dice Moni Vidente también lo señaló como uno de los personajes más odiados del reality show Gomita entonces la inteligencia artificial que ahorita es muy de moda y que está muy utilizada de que tú les preguntes cualquier duda que tengas pues también tenían esta duda de quién es el más rechazado de la casa de los famosos y así respondió ¿qué tal? bueno ahora vamos con el tema por supuesto de Adrián Marcelo y esta esta cuestión que viene de el gobierno mexicano lo cual ha estado circulando en las últimas horas en redes sociales dice lo que causó que Adrián Marcelo y la Secretaría de las Mujeres condene la misoginia en la casa de los famosos la madrugada del martes posterior a la gala recordemos que hubo todo un zafarrancho en la casa de los famosos y bueno la Secretaría de las Mujeres lanzó un comunicado dirigido a Rosa María Noguerón productora de la casa de los famosos para abordar la situación que vivió Gala Montes con Adrián Marcelo y es que el conductor Reggio Montano atacó verbalmente a la actriz de Televisa en donde además de demeritar su diagnóstico de depresión decidió amenazarla de forma física estos hechos fueron condenados en las redes sociales pero ahora el gobierno de México también tomó cartas en el asunto ante la situación así dicen Adrián Marcelo ejerció violencia de género en contra de la actriz Gala Montes perpetuando perpetuando estereotipos prejuicios y discriminación y violencia contra las mujeres debido a que de forma reiterada desvalorizó y se burló de la salud mental y emocional de la actriz sobre el tema la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México condenó y rechazó lo ocurrido las mujeres manifiesta total rechazo a cualquier acto que atente contra la integridad y dignidad de las personas y en particular de las mujeres haciendo énfasis en que la violencia contra las mujeres de manera sistemática a través de los medios de comunicación y tecnológicos puede desencadenar una visión distorsionada de ellas violentó el artículo de la violencia mediática contra las mujeres que consiste en la difusión de mensajes e imágenes estereotipadas a través de cualquier medio de comunicación público o privado que cosifique injurie difame discrimine deshonre humille y atente contra la dignidad de la mujer entonces el comunicado es clarísimo la pregunta es ¿qué va a hacer Rosa María Noguerón mujer productora de la casa de los famosos cuando la secretaría de las mujeres está manifestando y diciéndole haz algo ya ¿qué va a hacer? Pati Chapoy recibió una carta similar cuando se burlaba de Yuridia cuando la revictimizó y Pati Chapoy tuvo que salir ante las cámaras de TV Azteca y tuvo que tragarse el orgullo y recular no va a hacer nada dice Austre Hernández pues deberían deberían porque es muy importante la relación gobierno televisa ¿no? y aquí hay una secretaría que te está diciendo ¡hey! despierta Rosa María Noguerón aquí pasó algo todo México lo sabe y lo cuestiona menos tú ahora es que yo lo que sé es que la decisión no sólo está en Rosa María Noguerón está en los ejecutivos de Endemol y yo yo Alexito me he enterado que en Endemol ha habido casos y denuncias ajá que no hemos sabido ejemplo el año pasado Cecilia Galeano denunció al interior de Endemol el maltrato a una mujer de la producción que ella presenció Cecilia Galeano presenció el maltrato a una mujer dentro de Endemol de uno de sus ejecutivos lo denuncia y no pasó no pasó nada pregúntenle a Cecilia Galeano ahora que que aparezca en alguna algún lugar nuestros compañeros de los medios le pueden preguntar y les aseguro que les va a decir que es verdad pero es que la la casa ya hizo algo ¿qué hizo? le quitaron el cuarto y lo nominaron sí ayer le quitaron eso fue como para para redimirse un poquillo de no haber hecho nada precisamente de lo que está señalando el gobierno exacto sí le están quitando control como de lugar pero sí lo están castigando pero cuando ya se mete el gobierno o sea al final de cuentas es una concesión ¿no? lo que tienen eso es teleabierta tienen una concesión tendrían que hacer algo tendrían que manifestarse y hacer algo porque porque todos lo reclamamos y todos lo vimos no hubo no hay por dónde o sea Adrián Marcelo no hay una no hay una forma que diga es que no fue lo que quise decir no 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 todavía ayer fue o antier no recuerdo cuándo fue que que se burló y que dijo que Carla iba a morir de una sobredosis ¿no? del del ansiolítico que está tomando ahora también así le fue al gobierno y así le está yendo en el en el chat ajá de todos los problemas que hay y se enfocan en el que pues en el que tiene más rating ¿no? más visibilidad más visibilidad cuando hay unas cosas más crímenes y unas desapariciones forzadas que sí porque sí porque un Chumel Torres claro un Chumel Torres estaba diciendo este que el que por ejemplo que ojalá que en la casa de los famosos hablaran del narco para que tomaran cartas en el asunto ¿no? porque también para que también se dieran cuenta porque finalmente la la Ciudad de México tiene una gran cantidad de problemas no es el único problema de la Ciudad de México no es que Adrián Marcelo se hable así en contra de una mujer pero yo sí creo que eso no le resta importancia o sea el hecho de que sí existen muchos problemas donde ocuparse claro que sí pero exclusivamente esta Secretaría de Mujeres quiere poner un tema en la mesa y eso para mí no significa que entonces no le vamos a hacer caso porque como tenemos otras cosas no pues vamos a hacerle caso a esto como a lo demás el tema ya está en la mesa hasta el país el diario este tan importante me tocó el de la agresión no tanto hacia las mujeres sino hacia la salud mental entonces combinado con misoginia pues sí y no es la Procuraduría ajá no es la Procuraduría es la Secretaría de las Mujeres ajá la que está hablando la que se está manifestando la Procuraduría finalmente son los que tendrían que hacerse cargo de todo el tema del narco y todo este tema no pero pues claro tenemos muchos temas en que ocuparnos pero este es uno de ellos y que al final de cuentas el tener un espacio con tanta exposición y con tanta relevancia como la Casa de los Famosos por supuesto que manda un mensaje Jesús o sea no claro claro el mensaje ahí está porque entonces ahí los misóginos los agresivos que anden por el mundo están viendo que Adrián Marcelo tiene impunidad exacto a la vista de todos y entonces nos vamos a aprovechar porque primero se van a ir a atender a las desapariciones y a las muertes ah entonces es que se tiene que atender todo y además a ver si esto lo estamos viendo en la pantalla todos estamos siendo testigos entonces el mensaje si no hay ningún castigo el mensaje para esos misóginos el mensaje para estos tipos violentadores van a decir claro bueno entonces en las cuatro paredes de mi casa que no tengo tantas cámaras como la casa puedo hacer lo que quiera pues si a este que lo vio todo México no le hace nada a mí que estoy en cuatro paredes y nadie me conoce ¿no? ese es el asunto el asunto es mucho más profundo de no lo frivolicemos porque siento que al momento este comentario de Chumel es frívolo porque no tiene nada que ver una cosa con la otra eso no tiene que ver con el narco entonces yo siento que lo estamos frivolizando al momento de quitarle importancia aquí lo que sucedió es que en la casa vimos todos fuimos testigos de violencia mediática pero entonces sigue viendo el programa no que se dedicaba a leer libros hay claro que está el pendiente de todos y el domingo ahí está viendo a ver quién sale y el miércoles a ver quién nomina nomás que él dice que le élite claro y sobre todo que yo creo que al ver las mujeres que nos están viendo ahorita y que ven la casa de los famosos si ustedes como mujeres ven que este señor recibe una sanción cual sea ustedes como mujeres se van a sentir con un poco más protegidas de denunciar no de denunciar de decir ok entonces si esto lo podemos podemos ir y acusar claro y eso es lo que ustedes como mujeres que nos están viendo como amas de casa es lo que necesitan necesitan este apoyo este abrazo de decir hey no más punto gobierno si no se escucha y los castigan le quitan el cuarto oye que dicen demasiado le quitaran el cuarto eh sí ese es un tema eh ese es un tema fuerte que vamos a tocar también estaba muy a gusto ya con el potro y el potro también salió bailando bueno por gris la loba fue muy bully dice el demasiado y como respuesta para limpiarte para limpiarse un poco se autoproclamó discriminado por el color y no solo la juzgan por inventar exacto ella se ha dado cuenta la loba y dice ay yo a mí me discriminan todo el tiempo no pero tú al principio te has reído de chistes o espantosos y discriminatorios del VIH se rieron exacto ya no cuando se dieron cuenta que era políticamente incorrecto pero al a los inicios de su de su canal de su canal y luego salen con la bandera o con el discurso de que hay pues nos hemos ido mejorando con el tiempo hemos ido cambiando adaptándonos a los nuevos tiempos hay una carta de la loba donde cuando lo acusan de acoso le dicen no pues es que ya no soy así pero pues lo que estamos viendo en la casa es que si sigue siendo así exacto acosas ajá si no donde está Sian claro te burlas donde está Brigitte lo permite como que defiendes a los mujeres donde está el cambio donde está el cambio donde está el cambio o sea él se dio cuenta que algo mal estaba pasando de xenofobia contra contra Sian pero no se dio cuenta de la cantidad de ofensas que además en las redes sociales están todos los videos hay un resumen así de pum pum de Mariana contra Brigitte y eso no es xenofobia ella también es no es es extranjera y no es xenofóbico a lo mejor bueno no lo sabe porque fue en el confesionario cuando Adrián Marcelo va y dice nomino a Brigitte porque le está quitando el trabajo a un mexicano eso es xenofobia y todo lo que le dijo Adrián a Gala ¿cómo se llama? y ¿por qué no hizo nada? esa ahí no dijo nada porque no volteó y dijo oye no le hables así a una mujer ajá porque o sea porque le estás aparte de su misma comunidad ella es bisexual exacto si es cierto y la reta y la reta a ver pégame ¿no? pero eso no lo vio no 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 es que por eso está cancelado el día que Ricardo Peralta salga le tendrán que decir a ver es que si la regaste o sea defendías lo indefendible y cuestionabas lo que no era cuestionable yo creo que no voy a querer ver atrás va a querer seguir adelante ajá va a decir no 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 ya se me olvide que se olvide que se olvide borrón y cuenta nueva ajá el problema es que así han costado muchas carreras dice Paco y si los apodos fueran una jugada de la producción ya que tierra tiene la imagen de estar con puras ofensas y con esto dejan ver mar quemar también no sé no sé porque pues entonces cuál sería su mérito entrar para no pensar y que la producción haga todo por ellos está como yo creo que si están pasando cosas muy rudas sí yo creo que eligen gente que saben que van a tratar y que van a dar contenido sí no que la producción tenga que darles todo sí no 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 hicieron un casting en donde se iban a confrontar o sea sabían perfectamente que había una mujer frontal como es Galamontes ajá y había al mismo tiempo un un hombre incisivo burlón este narcisista que es Adrián Marcelo ahora lo que sí se vio bien claro y que hubo mano mano negra fue la disculpa la disculpa grupal eso sí o sea seguramente como dicen apagaron las cámaras y les dijeron ey se nota cuando la producción mete la mano sí se nota así sobre todo los que están al pendiente 24 7 sí porque Mariana Echeverría ya tenía muy estudiado su speech ya sabía cuál iba a ser su discurso y así lo fue clarísimo que ella ya sabía lo que iba a decir entonces evidentemente habían hablado algo que no vimos no tras bambalina se habló con ellos y se les dijo oigan esto se salió de control no y más se salió de control ahora que la Secretaría de las Mujeres se manifiesta y si había alguna duda Adrián Marcelo después dijo que él no estaba de acuerdo en pedir disculpas sí exacto y es que volviendo a comparar comparemos el gobierno brasileño comparemos a la gente de Brasil en un mismo formato misma casa de los famosos mismo formato temas muy serios y cómo lo supieron resolver esa es una cuestión tan es el mismo formato son personalidades pero lo supieron resolver mucho mejor ejerciendo justicia y aquí pareciera que estamos en tierra de nadie aquí va a tener que pasar lo que pide Felipe Rubio en el chat dice espero que los patrocinadores de la casa se manifiesten y sobre esta situación se retiren a ver si así hace algo la productora tienes toda la razón Felipe tienes toda la razón o sea porque pero es que insisto no solo es Rosa María Noguerón o sea Rosa María Noguerón si es la productora que ejecuta pero quien toma las decisiones más importantes es quien tiene la franquicia la franquicia la tiene Endemol entonces los ejecutivos de Endemol porque todo el mundo arroba la pobre Rosa María Noguerón y en realidad los que son dueños del formato son Endemol entonces ellos son los que podrían tomar decisiones aquí muy drásticas pero no las han querido tomar porque ellos mismos han cometido delitos al interior ese es el asunto mira dice Juan Gerino quiero que le regresen el premio de Masterchef a mi Lorenita ahorita mismo pues que en realidad si le correspondía porque según lo que veíamos la que sabía cocinar mucho mejor era Lorena pero la que era más simpático era Ricardo dime que ha cocinado dentro de la casa nada ni siquiera le ha ido a ayudar ni una quesadilla nada o sea no saben hacer quesadillas y él mismo lo dijo después me acuerdo cuando un día hizo una cena con Mauricio Mancera y todo dijo yo es que no sé cocinar entonces ¿cómo ganaste un concurso de cocina? pues entonces se confirma la leyenda urbana de que le ponían la comida ajá y ¿sabes de dónde pertenece Masterchef? ¿de dónde? a Endemol uy bueno espero que no lo quieran favoritar tenemos un problema y el problema no es Rosa María Noguerón ni Azteca ni Televisa realmente el grave problema está al interior de Endemol uy ojalá no lo quieran proteger como en Masterchef pero bueno allá no era tan odiado como es que aquí ya no se puede ya no hay manera aquí ya no pueden es como un tren lo nominan y ya va caminando lo nominan y le da su besito a Galilea y por más que intenten parar el tren se van a llevar a los que estén o sea va a pasar algo ¿me entiendes? va a haber un accidente o sea síguete con el tren porque ya la gente ya lo marcó la gente ya marcó que Ricardo Peralta Adrián Marcelo específicamente el Team Infierno el Team Tierra son personajes yo pienso que Sabina Musié puede salir un poco airosa no tan espinada siento que no está tan metida no porque aparte cuando regrese a las telenovelas va a ser villana entonces pues es una raya más al tigre y lo mejor que le podría pasar es salirse hoy antes de de verdad ahogarse claro a la que le conviene salirse ya pero ella no lo quiere es a Mariana ¿y qué te parece que hablemos de que Adrián Marcelo destapó un lado oscuro de Mariana pero antes a Abigail soy su fan y estoy feliz porque estoy de vacaciones y los puedo ver en vivo muchas gracias a Abigail ¡ale! muchas gracias triunfador soy volviendo al tema de Shanique dice lo enfatizó le faltó enfatizar el contexto cuando era niño de cuatro años pero porque si no te exhibe esa todo y lo hace quedar mal claro pequeño detalle un pequeño omitió un pequeño un pequeño gran detalle pero pues es que en la misma nota ella misma lo leyó exacto pero no lo razona en la casa en la casa parecía que estaba hablando de un Marco Antonio Regil adulto enamorado de su mamá sí entonces como que adulto y Marco sí porque lo mezcló ¿sabes con qué? dijo es que por eso no se casaba o sea dijo porque estaba enamorado exacto entonces tú dices claro es un hombre de 20 o 30 años no se puede casar porque está enamorado de su mamá eso es lo que pareció que quiso decir exacto no se puede casar no se puede casar